Este anime comienza con un temblor que asustó a un pueblo entero. La gente se asustó por este acontecimiento. Dicho temblor provocaría un derrumbe en varios sectores, y una colina poco a poco se fue cayendo. En la ciudad laberinto de Nagan, nos presentan a Juno, la garra distante. Ella asistió a una academia para recibir clases especiales. El maestro explica acerca de las artes habladas, las cuales son técnicas que llenen la capacidad de alterar diversos fenómenos naturales mediante la voluntad inherente de las palabras. Independiente de la raza o el sistema lingüístico del hablante. Las artes habladas solo pueden usarse en el mundo humano, y no actúan igual en el mundo de los visitantes. Mientras la clase se desarrollaba, Juno se fijaría en una chica. Ella se dio cuenta, y Juno rápidamente apartó la mirada. Después de clases, la chica alcanzaría a Juno, preguntándole si tendría el día ocupado. Juno le comenta que no, y le preguntó qué necesitaba. La chica le pidió a Juno que le enseñara acerca de las artes impulsoras. Esto sorprendió a Juno, y la albina comenta que le salen muy bien las artes impulsoras. Juno no le quedó de otra que aceptar la propuesta. Nos cuentan que la ciudad laberinto de Naegan, la ciudad de estudiantes, y la ciudad de exploradores, se construyó alrededor del centro del gran laberinto de Kiyasuna, el autoproclamado rey demonio. Cambiamos de escena a un grupo de aventureros que luchaban contra un robot. Entre todos combinaron sus ataques, y trabajaron en equipo para poder atravesar los circuitos del robot. Logrando vencerlo, ninguno de ellos podía creer que dicho robot llegara hasta la ciudad, y deducen que pudo haber entrado porque perseguía a un bandido. El robot volvió a encenderse, y los aventureros trataron de sellarlo. Mientras tanto, vemos a Juno enseñándole a la albina a cómo usar las artes impulsoras. Ambas practicaban sobre una piedra, recitando el conjuro. Esto hizo que la piedra pudiera levitar. Conforme pasaba el tiempo, Juno se fue encariñando con la albina, y ambas aspiraban a un futuro juntas como aventureras, ahora que el rey demonio fue derrotado. El objetivo de Juno era poder explorar el laberinto y conseguir las reliquias que se han perdido durante el conflicto con el rey demonio. Un día, mientras Juno y su amiga caminaban por las calles del pueblo, fueron afectadas por el temblor, el cual ocasionó derrumbes por la ciudad. Muchas personas resultaron heridas, y algunas otras fallecieron. Una extraña luz apareció ante Juno. Se trataba del mismo robot de antes. El cual acabó con la vida de la albina ante los ojos de Juno. Juno se quedó viendo la escena totalmente perturbada, y salió huyendo cuando el robot trató de matarla. A pesar de todo, el robot pudo alcanzarla, y un grupo de monstruos salieron de entre los escombros para emboscar. Juno desesperada salió huyendo a las afueras, logrando contemplar cómo la ciudad estaba envuelta en llamas. Juno cayó de rodillas totalmente traumatizada, diciendo que ella debió morir, y no su compañera. Nadie entendía qué fue lo que había sucedido en aquel pueblo. El legítimo rey demonio estaba muerto. Pero a pesar de eso, los conflictos aún no se terminaban. Juno lloraba desconsolada viendo las llamas. En ese instante escuchó un ruido cerca al voltearse. Miró a un robot. Rápidamente usaría las artes habladas y acabó con el robot de un solo ataque mágico. Juno se preguntó por qué el robot murió tan fácil. Se acercó a la máquina, confirmando que estaba destruida. Juno se culpó a sí misma de la muerte de su compañera, ya que de haber sabido que podía destruir a los robots, no dudaría en salvarla. Más robots aparecieron en la zona para emboscar en grandes grupos a Juno. Ella molesta, usaría sus artes habladas, y acabó con cada horda de robots que se cruzaba. Sin embargo, terminó de rendirse y dejó de atacar, pues quería morir al no soportar el peso de la muerte de su compañera. En ese momento, uno de los robots fue rebanado por la mitad por una espada. El resto igualmente fue rebanado al mismo tiempo. Juno no entendía qué había ocurrido. Sintió una presencia cerca, y al mirar a su costado, vio a un chico sentado. Este le preguntó a Juno si le gustaba morir. Ella no sabía qué responder. El chico le explica que a partir de ahora, los humanos se van a divertir. Cuando todo desaparezca, cada uno podrá ir donde desee y hacer lo que desee. Juno miró el corte de los robots, y se daría cuenta de que era demasiado perfecto. Luego miró la espada del chico, y se daría cuenta de que había algo que no encajaba. Le preguntó al chico si acaso es un visitante. El chico lo afirmó, y bajó hasta la ciudad, venciendo a cada robot. Aquí Juno se enteraría de que los robots también existen en el mundo de los visitantes, y son llamados golems. Juno le preguntó cómo puede vencer con tanta facilidad a los golems, y al chico le explica que ninguno es rival para su espada, sin importar la cantidad. Luego le preguntó a Juno si tenía algo para comer. Juno le suplicó al chico que se marchara, advirtiendo que, por más fuerte que sea, la ciudad ya estaba condenada. El chico le pidió a Juno que se tranquilizara, y le preguntó por qué la ciudad está condenada. Juno se molestó por esto y lo insultó, diciéndole ciego. Luego señaló al golem más grande que había en la ciudad. Allí, Juno le preguntó al chico si acaso es capaz de matar al golem con su espada solamente. El chico, al ver al golem, dedujo por su tamaño que el laberinto que tenía la ciudad en realidad era una máquina de destrucción. Le comenta a Juno que probablemente aquel golem fue construido y guardado en la ciudad para derrotar al legítimo rey demonio. En ese momento, un golem trató de atacar a traición a Juno por la espalda, pero el chico lo impidió, derribando a la máquina y luego lo rebanó. Este comenta que si no tiene comida, entonces se conformará con hierbas y pasto. Podía aguantar un tiempo más en comer, a pesar de que ni siquiera ha desayunado. Juno menciona que todavía guarda algunos refrigerios, pero no eran demasiado sabrosos. El chico le ofreció un trato y es que, si ella le daba comida, él se encargaría del golem gigante. Juno no se creía esto y le preguntó al chico su nombre. Este se presentó como Soujirou Yagyu, de la escuela Yagyu Shinkage Ryu, el último Yagyu que queda en la tierra. Esto sorprendió a Juno, ya que no se esperaba que un visitante de tierras tan lejanas llegara hasta el mundo humano. Pero esto solo era el inicio de un mal presagio. Soujirou le explicó a Juno de cómo era capaz de usar las artes habladas. Juno trató de explicarle que, según la academia, los visitantes no podían utilizar aquel poder, ya que los visitantes hablan en otro idioma, mientras que los humanos, gracias a las artes habladas, pueden comunicarse. Soujirou, al escuchar esto, comenta que en ese caso lo dejará pasar y se quedará con la espada. Se preparó para enfrentarse al golem gigante y Juno trató de detenerlo, explicando que si va, morirá. Soujirou responde que morir no tiene realmente importancia, ya que si deja a la máquina viva, ésta viajará hasta otras tierras humanas y las destruirá, por lo que no puede quedarse de brazos cruzados. Soujirou se percató de que el golem lo tomó como una amenaza. Rápidamente al chico se enfrentó a la horda, de máquinas que iban en su contra. Se abrió paso por la ciudad hasta llegar hacia la máquina gigante. Esta última dio un fuerte golpe contra el suelo, provocando un terremoto que azotó todo a su paso. Juno se asustó por esto, pero se sorprendió al ver que Soujirou era tan rápido como el sonido. El espadachín escaló el robot por su brazo. La máquina inmediatamente activó un mecanismo de seguridad y de su cuerpo. Desplegó unas torretas que dispararon una lluvia de flechas. Soujirou sonrió levemente al ver aquellas flechas, y fue capaz de bloquear cada una de ellas. Al ver que no podía seguir avanzando por el brazo, decidió descender. Por otro lado, el golem desplegó más robots que escalaran su cuerpo, y estos emboscarían a Soujirou, quien seguía descendiendo. Soujirou no tenía complicaciones, y usó los robots a su favor para acabar con ellos e impulsarse rápido por el cuerpo del golem. Cuando tuvo la oportunidad, sacó ventaja de altura contra el golem. Este último mostraría ser capaz de utilizar las mismas artes que los humanos. Esto sorprendió a Juno, pues era la primera vez que veía a una máquina utilizar una arte, concretamente las artes térmicas. El golem disparó un poderoso rayo en contra de Soujirou, la cual desintegró toda la ciudad por completo. Soujirou pudo esquivar dicho rayo, y aprovechó el momento para cortar la cabeza del golem. A pesar de ello, la máquina aún se mantuvo activa, y trató de aplastar a Soujirou con su mano. Aquí nos cuentan que el octavo año de la era, Eiroku, el fundador de Yagyu, Shinkage Ryu, llamado Muneyoshi Yagyu, derrotó a un alumno del gran espadachín Kamizumi no Butzuna, utilizando solamente la técnica Mutodori. Esta técnica consistía en esquivar el ataque del rival, desarmarlo y usar el propio impulso del rival para derrotarlo. Soujirou usaría la técnica Mutodori contra el golem, esquivando su ataque y le cortó la mano. Aprovechó el impulso que tenía el ataque para que la mano saliera volando en contra de la máquina y se golpeara a sí mismo. El impacto fue tal que perforó la coraza del golem, dejando expuesto su núcleo. Dicho núcleo resultó dañado, y el golem cayó al suelo derrotado. Soujirou se deslizó por todo el cuerpo del robot para aterrizar ileso en el suelo. Debido a que el golem más alto fue vencido, el resto de máquinas que estaban por la ciudad se apagaron. Juno al ver esto no podía creer que de verdad un visitante pudiera derrotar al golem. En ese momento de impacto se daría cuenta de algo, y se preguntó por qué el gran laberinto se encendió. Pensó que Soujirou podía ser el culpable. Sin embargo, descartó esta idea. Soujirou se reunió con Juno y comenta que luchar contra el golem fue más divertido que vencer a un M1. Juno preguntó que era un M1. Soujirou responde que es un tipo de tanque. Juno aprovechó para preguntarle a Soujirou de cómo fue capaz de encontrar el punto débil de la máquina. Pero él no quiso responder y se marchó. Juno rápidamente lo detuvo para darle el refrigerio como parte del trato que habían hecho anteriormente. Soujirou tomó la comida, y le agradeció a Juno por eso. Aprovechó para comer y menciona que el refrigerio es mejor que los insectos y el pasto. Juno no dejó de mirar a Soujirou, y aquí nos cuentan que ella siempre ha odiado a la gente fuerte, debido a que por culpa de ellos ha sido reducida a un tipo de vida insignificante. Aunque todo quede en ruinas y hasta las tragedias sean pisoteadas, alguien como ella no tiene derecho a nada. Por esa razón, Juno se considera a sí misma como un error, pero ahora debía sostenerse como pudiera y seguir adelante. Ella miró por última vez la ciudad en llamas, y Soujirou se despidió de la prota, diciendo que se irá a buscar algo más divertido. Juno le aconsejó a Soujirou de que fuera a Aureatia, ya que aquella región se convirtió en el país más grande del mundo. Soujirou al escuchar esto se sorprendió, y le preguntó a Juno si acaso allí había gente fuerte. Cosa que Juno afirmó. Esto emocionó a Soujirou, quien no pudo evitar ocultar su sonrisa. Juno le explica que en Aureatia existe algo llamado el Consejo de Aureatia, un grupo que convoca héroes de todo el mundo, y estaban planeando algo grande. Juno se quedó en silencio luego de la explicación, y cree que en Aureatia existirá alguien lo suficientemente fuerte para matar a Soujirou. Incluso cree que no sea uno solo, sino varios que pueden hacerlo, y tenía la confianza de que eso ocurriera. Juno le cuenta a Soujirou que existe un hombre, el segundo general de Aureatia, quien es conocido como Roskley, el absoluto. También mencionó a alguien llamado Toroa el Terrible, quien se oculta en las montañas de Witte. Kravnir, la puerta de la verdad, quien dice que ha podido dominar un quinto sistema de artes habladas. Está el visitante que liberó la gran fortaleza de hielo, Kazuki, el tono negro, o Lugnoka, el invierno, quien ningún ser humano ni visitante ha podido verlo. En este mundo, gente como ellos sobreviven incontables amenazas y saben todo tipo de verdades. Juno en el fondo quería saber a toda costa quién era Soujirou y por qué era tan poderoso. Deseaba averiguarlo y así, tal vez, descubriría qué es el mundo lejano. Luego de pensarlo en un largo rato, Juno se ofreció a acompañar a Soujirou y guiarlo en su viaje. Ella comenta que lo guiará como estudiante de Nagan. De ese modo, nadie en Aureatia sospechará de ellos. Soujirou al ver la expresión tan fría que tenía Juno se emocionó, pues sabía que ella tenía una intención oculta. Luego le agradeció a ella por la guía y le comenta que se lo acompañará. Entonces, a partir de ahora podrá hacer lo que desee. Ahora es alguien libre. Juno al escuchar esto miró nuevamente la ciudad en llamas. Ahora que no tenía un hogar, ni tampoco un motivo para vivir, sentía que ahora puede hacer algo alocado y que nadie haría. Soujirou le preguntó a Juno su nombre y ella se presentó con su título de La Garra Distante. Soujirou al escuchar el título decidió revelar el suyo, siendo conocido como la hoja de sauce. El legítimo rey demonio ha muerto. El enemigo del mundo que sumía al horizonte en el miedo fue derrotado por alguien. Hasta el día de hoy, nadie sabe quién fue ese héroe solidario o si acaso existió. Ahora, la conocida era del miedo llegó a su fin. Nos transportamos al nuevo principado de Lidia. Una general llamada Taren la Prudente rompió relaciones con Aureatia, el único reino minia. Taren declaró la independencia de la ciudad de provincia que está junto al canal de su dominio y la bautizó como nuevo Principado de Lidia. Este acto constituyó una grave provocación militar que amenazó el control de Aureatia sobre la frontera. En el territorio de Lidia, camino principal, vemos una carroza en la que se transportaba Lana, la Tempestad Lunar, una espía a las órdenes de Taren. Lana se asomó por la ventanilla de la carroza para vigilar que todo estuviera bien. Se percató de que había varias criaturas volando y estaban cada vez más cerca. Aquellas criaturas suelen atacar en manada cuando su presa es un grupo de minias. Dichas criaturas son conocidas como Wyvern. Lana le preguntó al jinete si llegarán a Lidia antes de que los alcanzaran. El jinete responde que eso es imposible, si el enjambre de Wyvern ya está a la vista. Lana le ordenó que acelerara. Después de todo, estaban cerca de llegar a su destino. Un esqueleto encapuchado, quien también estaba en la misma carroza, estaba de acuerdo con que el jinete se apresurara. De lo contrario, serían devorados, al menos los que todavía tienen carne. Lana le preguntó a Iwari si estaba confiado, cosa que él afirma. Iwari comenta que con su poder puede eliminarlos a todos sin dificultad. Además de ello, menciona que escuchó un rumor de que la señora Taren se autoproclamó rey demonio. Lana corrigió esto y comenta que eso es lo que dicen de ella en el reino. Iwari preguntó si acaso no existían tres reinos en Minia. Lana explica que Aureatia es el único reino que queda ahora, pues los demás perecieron por el legítimo rey demonio. En Aureatia consideran que su monarca es el único legítimo y que los demás son reyes autoproclamados. Iwari le preguntó si acaso no es lo mismo que hizo el rey demonio al proclamarse a sí mismo de esa manera. Lana responde que eso se debe a que el rey demonio en realidad sí era el rey de los demonios, por lo que era normal ese título. El esqueleto empezó a sospechar de Iwari, pues los visitantes estaban más informados que él a pesar de ser un mercenario. Iwari explica que por razones personales consagró su vida al manejo de la espada, y por eso no está tan enterado. Luego le preguntó al esqueleto quién era, y él se presentó como Shalt, el gran cegador. Lana le pidió a ambos que trataran de llevarse bien. Iwari detectaría una presencia y le advierte a Lana que alguien más los está alcanzando. En ese momento, un disparo sonó afuera. Se trataban de unos bandidos que querían robar el cargamento de la carroza. Uno de los bandidos arrojó una bomba a la carroza y haría que perdiera el control. El jinete como pudo mantuvo el control. Uno de los bandidos le advirtió que se detuviera y dejara el cargamento. De lo contrario lo explotarían. El jinete no hizo caso, y los bandidos lo amenazaron con un rifle. Antes de que pudieran abrir fuego, los Wyvern atacaron a los bandidos, devorándolos. Ellos se preguntaron cómo era posible que esas criaturas los alcanzaran tan rápido. Pronto se dieron cuenta de que aquellos Wyvern que los atacaban venían de la ciudad. Lana, al verlos, comenta que probablemente Minia aprendió a domar a los Wyvern. Los bandidos sacaron sus rifles y abrieron fuego en contra de las criaturas, pero cada uno de los bandidos fue brutalmente asesinado. Estos Wyvern domados se percataron de que se acercaban a Wyvern salvajes, por lo que no dudaron en ir a atacarlos. Se armó una batalla campal en el aire, donde los Wyvern se mataban entre ellos. El más fuerte de ellos arrojó un poderoso aliento de fuego que arrasó con todos los Wyvern salvajes. Lana presenció esto, y nos cuenta que aquel Wyvern del aliento de dragón se llama Regnege. Shalk al escuchar esto preguntó si Regnege siempre fue un Wyvern. Lana responde que sí, y explica que todos los enjambres de Wyvern siempre tienen un líder, el cual normalmente es el más fuerte de la manada. Minia se había convertido en la primera ciudad en utilizar a los Wyvern como armas de guerra aérea, y eso los colocaba como invencibles. Shalk corrige esto mencionando que, si de verdad fueran invencibles, los bandidos no se hubieran atrevido a atacarlos. Lana afirma esto, y aclara que, por esa razón, tanto él como Iware fueron contratados, ya que los bandidos no son el verdadero enemigo. Menciona que alguien está comandando a los forajidos, alguien tiene un interés en atacar a Litia. Iware deduce que, si Taren es conocida como la reina demonio, entonces el demonio es Aureatia. Aureatia, la ciudad gobernada por la última reina Minia, la política de la ciudad no la maneja la reina, sino 29 funcionarios. Cambiamos de escena a una escena entre estos funcionarios. Uno de ellos comenta que atacar el comercio de Litia no es suficiente, pues estaban enfrentándose a Taren, la prudente. Uno comenta que la competencia imperial que determinará el héroe es una empresa ardua. Si Litia se lanza a una guerra total, no podrán hacerle frente. A pesar de ello, la guerra es el último recurso que ambos bandos deben utilizar, ya que ninguno de los dos saldrá beneficiado. El funcionario le preguntó si acaso pretende cometer un magnicidio. El funcionario de lentes preguntó si esa opción es viable. El otro preguntó por el grupo de Elea, la décimo septa ministra. El hombre explica que ya envió a alguien que se infiltrará en el grupo, pero esa persona en estos momentos está investigando otra cosa. En cuanto a sofocar a los Wyvern, esa tarea le correspondía al sexto general. El funcionario comenta que prefiere dejar al viejo Hargend fuera del asunto. Ambos coincidieron en esto. Después de todo, Hargend está yendo a la quebrada de Tillet a someter a un dragón. Esto sorprendió al funcionario y preguntó qué tan bajo pensaba caer Hargend, ya que alguien como él no tenía chances en someter a un dragón. Este mismo funcionario preguntó si puede usar a quien deseara siempre y cuando no haya amenazas para Aureatia. El hombre le preguntó a quién tenía en mente. El funcionario explica que a un magnicidio no tiene por qué hacerse discretamente. Después de todo, a veces la gente sufre muertes en un accidente terrible. En un calabozo, un hombre le preguntó al prisionero si puede liberar a la estampida. Cambiamos de escena la quebrada de Tillet, en el campamento de la unidad de cazadores de dragones. Uno de los soldados, llamado Peke, le comenta a Hargend que se veía agotado, ya que llevaba mucho tiempo pensando. Hargend responde que han pasado 20 días desde que se fueron de viaje y apenas se instalaron en una base donde pudieran descansar, por lo que es normal que esté agotado. Hargend se bebió un café y le preguntó a Peke sobre la unidad de rastreo. Ella responde que separó a los soldados de Ratio en tres grupos. Dos soldados patrullan el valle desde la altura. Uno de ellos es un receptor. Hargend ordenó que hacían tres grupos por turno desde mañana y que roten dos veces por día. Peke aceptó esta orden y le preguntó a Hargend qué tan cierto era el rumor de que Humeante resultó herido. Hargend cuenta que el Humeante se lo suele ver planeando en lo alto, pero la mayor parte del tiempo se oculta en su nido, por lo que es la oportunidad perfecta. Aquí nos explican que el terror de la quebrada de Tillet es un dragón llamado Vigion el Humeante. Si lograba derrotarlo, Hargend pasaría a la historia. Hargend comparó esta táctica con el asedio de un castillo. Debían de ser cuidadosos, pues tarde o temprano Vigion pasará hambre y tendrá que salir de su nido. En ese momento, uno de los soldados alertó que seis tiradores fueron atacados. Hargend se alarmó al escuchar esto y trató de comunicarse con los tiradores. Uno de ellos comenta que fueron atacados en la base del barranco por Vigion. Advierten que el dragón se está acercando a la base principal. Peke sintió una amenaza, que rápidamente usaría las artes habladas para hacer que Hargend se salvara. Este se preguntó qué estaba ocurriendo y presenció cómo su base estalló en llamas. Vigion se mostró ante Hargend y le preguntó si acaso es el general al mando del asedio. Hargend lo maldijo, y el dragón le preguntó si acaso había otras partidas de caza. Hargend se negó a responder, y Vigion lo amenazó, volviendo a preguntar si había un grupo más aparte de ellos. Hargend al ver el cuerpo de Vigion, se daría cuenta de que estaba gravemente lastimado por una aparente pelea reciente, y se negó a responder a la pregunta del dragón, diciendo que es alguien cobarde. Vigion le preguntó si acaso alguna vez en su vida vio a un campeón. Hargend no entendía a qué se refería, y el dragón explica que, cuando un grupo enorme surge, uno que es más fuerte que todos, es llamado campeón. Hargend le preguntó si acaso acaba de pelear con un campeón minia. Vigion responde que no fue un minia, ya que ha matado a tantos, que es fácil reconocerlos. Aclara que aquel campeón que fue favorecido por el destino es un wyvern. Hargend al escuchar esto supo a quién se refería. Vigion volvió a preguntar si había otro grupo de caza además de él, y Hargend responde que es el último que queda, y sospecha que Aureatia tiene algo que ver con el ataque. Vigion al escuchar esto decidió perdonar a los minias, pero a cambio deberá morir. Hargend al escuchar esto, usaría las artes habladas, desatando una poderosa luz sagrada, el cual materializó a una ballesta. Vigion al ver esto se dejó golpear por Hargend. Aquella flecha de la ballesta no le haría nada, debido a sus fuertes escamas. Vigion estuvo a punto de matar a Hargend, hasta que el campeón wyvern apareció desde la cima de una colina. Vigion se paralizó por un momento, y se preguntó por qué seguía con vida. Hargend vio al campeón, y lo reconoció. Se trataba del Corredor Estelar. Nos cuentan que el Corredor Estelar es un wyvern que nació con tres miembros superiores, y él decidió utilizar estos brazos extras para hacer lo que ningún otro wyvern podría hacer. Se convirtió en un guerrero. Al poco tiempo de haberlo logrado, se adueñó del tesoro de una ciudad, conquistó un país, se apoderó de un laberinto, y ahora está a punto de acabar con la vida de Vigion. Una leyenda viviente conocida como uno de los dragones más peligrosos y fuertes del mundo. El nombre de este campeón, bajo el título de Corredor Estelar, es Alus. Vigion le preguntó a Alus qué es lo que deseaba, ya que le robó toda su fortuna y con eso debió haberse ido. Alus responde que está haciendo lo que todo guerrero haría. Hargend atacó a Alus con su ballesta, pero este sin dificultad esquivó la flecha. Vigion maldijo a Alus, y usaría un hechizo para arrojar un poderoso aliento oscuro en su contra. Alus esquivó aquel aliento, volando frenéticamente en el aire y cuando vio la oportunidad, sacó un rifle personalizado y le disparó a Vigion. Aquella bala perforó uno de sus ojos. Alus explica que esas balas son balas mágicas venenosas de la cima celestial arbórea. Estas balas tienen la especialidad de explotar al entrar en contacto con los nervios. Vigion molesto, volvió a arrojar otro aliento. Alus no le permitió al dragón que pudiera terminar su ataque, y usaría un arte, causando una herida profunda en el ojo de Vigion. Hargend al ver esto, reconoció la técnica. Se trataba del arte transformador. Estaba impresionado de ver que alguien pudiera ejecutarlo tan rápido. Vigion cayó al suelo. Hargend atacó a Alus con su flecha, pero este sin dificultad lo esquivó. El general le reclamó al Wyvern de por qué intervenía. Después de todo, Vigion era su enemigo. Alus comenta que esa es una extraña pregunta, ya que solo ayuda a aquellos que considera amigo. Hargend molesto porque acabaron con Vigion. Comenta que no es su amigo, pues ahora es un general de Aureatia, conocido por ser un cazador de Wyverns. Alus al escuchar esto le preguntó si eso era verdad. Hargend comenta que, para progresar en la vida, tuvo que matar a cientos de Wyverns. A pesar de su tan avanzada edad, aún sigue anhelando la gloria y el honor. Por esta razón, tenía tantas ganas de acabar con Vigion. Alus aterrizó detrás de Hargend y comenta que por esta razón lo admira. Allí confiesa que se enteró de la competencia imperial de Aureatia, y todos están presentando a sus héroes. Alus menciona que está interesado en participar en esta competencia. De pronto, en el momento más inesperado, Vigion despertó y usaría las artes habladas. Usando su ataque más poderoso, tomó por sorpresa a ambos. Hargend se asustó al ver que Vigion seguía con vida. Alus rápidamente se puso en medio del ataque para proteger a Hargend. El impacto del poder de Vigion fue tal que provocó un temblor que azotó toda la zona, arrasando todo a su paso, con una gran explosión. Hargend abrió los ojos lentamente, logrando presenciar cómo el aliento de Vigion estaba haciendo contenido. Rápidamente se levantó y vio cómo Alus estaba logrando contrarrestar el ataque más fuerte de Vigion con un objeto mágico. Hargend le preguntó qué era eso, y Alus responde que se trata del gran escudo de los muertos. Vigion cesó su aliento al creer que Alus murió, pero este último aprovechó la oportunidad para finalmente acabar con Vigion, cortándola a la mitad. Alus se despidió de Hargend y se fue a una ciudad en ruinas. Aquella ciudad se trataba de la ciudad de Laberinto Naga. En el nuevo Principado de Litia, era un día tranquilo en donde varios civiles seguían su rutina. Por las calles, una mujer paseaba tranquilamente. Se trataba de Taren la Prudente. Patrullaba para comprobar que todo estuviera bien. Un niño decidió llamar la atención y acercarse. Taren le preguntó qué sucedía, ya que ella no lleva dulces consigo para darle. El niño le comenta que su padre le contó que lo ayuda mucho, y debido a eso, ahora tiene más clientes, por lo que fue enviado a darle las gracias por él. Taren le acarició la cabeza y responde que ella no lo ayudó personalmente. Diseñar medidas para que los ciudadanos de Litia no sufran es su trabajo. Así como abrir la tienda todos los días es el trabajo de su papá, por lo que debería darle las gracias a él. El niño le contó que ha estado estudiando artesanía en la escuela, y le hizo un regalo. El niño se lo entregó, y Taren le comenta que le será de ayuda ese regalo, y le dará un buen uso. Lo tomó y le recomendó que siguiera estudiando, para que se convierta en un buen ciudadano de Litia como su papá. Luego de esto, Taren se fue. Aquí se nos explica que Taren la Prudente combatió en muchas batallas, y fue una de los 29 funcionarios de Aureatia. La vigésima tercera general poseía un talento extraordinario, y sobresalía en artes habladas, marciales y en política. Tras la muerte del legítimo rey demonio, declaró la independencia de Aureatia. Gracias a esta decisión, fue acusada de autoproclamarse rey demonio. Ella posee sus propias fuerzas armadas, y se prepara para enfrentarse con Aureatia. Cambiamos de escena a la ciudadela central de Litia. Vemos a Taren caminando por un pasillo, pensando acerca de la guerra con Aureatia, y cree que debe hacer los preparativos lo más rápido posible. Ella no quería dejar pasar la oportunidad de obtener la victoria total. Entró a una oficina y llamaría a Dakai. Ella comenta que está al tanto de su regreso. Dakai se encontraba escondido en el techo y decidió bajar. Preguntando cómo fue que lo descubrió, Taren responde que simplemente adivinó, ya que siempre hace lo mismo cada que entra a su despacho. Lo hacía para ver su reacción, y ahora que finalmente acertó, valió la pena. Luego le preguntó si encontró lo que estaba buscando en Nagan. Dakai responde que sí, y le arrojó un artefacto a Taren. Se trataba de la estrella fría. Taren lo elogió por haber conseguido el objeto, y Dakai por curiosidad preguntó para qué servía exactamente. Taren explica que la estrella fría se trata de un objeto mágico que data de antes de la era del legítimo rey demonio. Ella sospechaba que Kiyasuna la usaba como fuente de energía del gran laberinto y tenía razón. La luz del sol atraviesa el cristal central y se vuelve explosiva, al punto de poder arrasar una ciudad. Este objeto tiene un origen en el mundo lejano y fue expulsado de esas tierras, por lo que es normal que sea tan peligroso, ya que nada es inofensivo en el mundo lejano. Espadas encantadas, objetos mágicos, son entidades aberrantes que no pueden permanecer en un mundo lejano y pasan al humano. Dakai le pidió un ejemplo, y Taren le señaló la espada que él mismo traía, la cual era Rasukort. Taren le preguntó si trajo el resto de objetos mágicos. Dakai comenta que no. Estuvo explorando e investigando, pero al final no encontró nada de valor. Taren le dice que no se preocupara por el resto de objetos, ya que la estrella fría es suficiente para su plan. Dakai le preguntó si acaso no le molestaba el hecho de que él no trajo el golem de la mazmorra. Ella no dijo nada, y Dakai le reveló que dicho golem fue derrotado. Taren responde que se enteró de esto, pero creía que había sido obra suya. Dakai negó esto, y deduce que pueda haber alguien tan fuerte como él en algún lado. Taren decidió volver a contratarlo, y le cuenta que desde hace casi dos meses, las caravanas de mercaderes que visitan Litia son atacados por forajidos de Aureatia. Sakai comenta que Regnege debe proteger los cielos de Litia, por lo que unos forajidos no son problema. Taren le comenta que si siguen saqueando los recursos, aunque tengan el ejército Weaver, no podrán hacer nada. Sospecha que esos forajidos, quienes están empezando a presentar un problema, son para provocar Litia, y ver hasta qué punto pueden llegar con tal de ganar la guerra. Dakai le preguntó si acaso cree que alguien está filtrando la información de los cargamentos, y ella lo afirma, así que le pidió que buscara a este traidor. La prioridad es capturarlo, pero si por alguna razón el traidor se resiste, tiene la libertad de utilizar su arma mágica. Por la noche, tres sujetos se reunieron en un callejón cercano a las canales del pueblo. Se trataban de los traidores que compartían información a Aureatia. Sakai los interrumpió, y les preguntó si acaso han estado filtrando espías, haciéndolos pasar por comerciantes para que encontraran fallas en el sistema de defensa aéreo. Los tres traidores decidieron blandir sus armas como amenaza. De pronto, un disparo fue enviado hacia Dakai, quien pudo protegerse con la espada y notó un grupo de enemigos tiradores. Estos no dudaron en volver a disparar. Dakai logró esquivarlo y analizó la situación. Le bastaría una maniobra para desarmar a uno de los mercaderes y bloquear un disparo a la vez. Al verlos detenidamente, dedujo que son del servicio secreto de Aureatia. Mientras estaba en el aire, sacó una hoja oculta de su bota y acabó con los tres lanceros. Utilizó el cuerpo de uno de ellos para protegerse de los disparos. Dakai con su vista térmica notó que los tiradores estaban recargando, y aprovechó para acabar con uno de ellos arrojando un cuchillo en su frente. Rápidamente saltó hacia el edificio del frente y fue acabando con todos ellos sin mucha dificultad. A pesar de que los tiradores y algunos espías trataban de huir, Dakai los siguió cazando e interrogó a uno de ellos. Al ver que ninguno quería cooperar, no le quedó de otra que matarlo. Nos cuenta que Dakai la orraca es una entidad aberrante que fue expulsada del mundo lejano, y es un visitante que pasó al mundo humano. Sus reflejos son más veloces que las balas. Posee una visión perfecta y una espada encantada. Además de eso, es popularmente conocido por ser alguien perspicaz, ya que ha podido infiltrarse en laberintos impenetrables. Él suele aprovechar las crisis profundas para saquear y sus dedos tienen una precisión absoluta y una velocidad divina. Esto le ha permitido atravesar las fronteras entre ambos mundos con total indiferencia hacia la ley. Al amanecer, vemos al ejército wyvern reunidos. Uno de ellos comenta que están para sentenciar la muerte de un sujeto. Probablemente todos escucharon el rumor de que una ciudadana desapareció. Una niña minia, de 9 años, sabe que un wyvern debió haberlo visto, y preguntó quién fue. Uno de ellos responde que fue el subcomandante Lukewell, de la guerrilla del sur. Él se había devorado a la niña. Ante tal revelación, todos se quedaron en silencio. Regneje no creyó esto y vio a uno de los wyvern, recordándole a todos que tiene prohibido devorar ciudadanos de litia, ya que ellos mismos le dan la comida suficiente para subsistir tranquilamente. Devorar ciudadanos de litia puede hacer que Taren les pierda la confianza, y podrían ser acusados por cometer traición, lo cual los llevará a ser castigados con morir de hambre. Regneje le preguntó a Lukewell de su opinión al respecto. Este no supo qué responder. Los wyvern comenzaron a murmurar entre ellos. No podían creer que Lukewell fuera capaz de hacer eso. Regneje utilizaría las artes habladas y quemó a Lukewell. Luego lo ejecutó él mismo. Regneje les advierte a todos que cualquier wyvern que se coma a un ciudadano de litia será condenado a muerte, sin excepciones. Explica que Lukewell se unió al ejército hace un año, por lo que todos los wyvern que llevan el mismo tiempo que él serán reeducados. Luego de esta ejecución, Regneje se marchó a patrullar. Por la tarde, decidió visitar a una niña ciega, quien se estaba quejando de que Regneje estaba muy ocupado últimamente y ahora no podían pasar tiempo juntos. El wyvern apareció en la ventana de la chica para saludarla. Ella le preguntó si lo volvieron a desplegar. Regneje responde que sí y le cuenta que acababa de volver de cazar a unos forajidos. Al ser el líder de un enjambre de wyverns y el capitán de un ejército de defensa aérea no puede permitirse tanto tiempo como ella. La niña le comentó al wyvern que comenzó a escribir un diario. Ella explica que los nobles que saben escribir suelen registrar los hechos cotidianos en diarios. Si ella hacía lo mismo, siempre recordará las cosas que charlan. Regneje le preguntó cómo piensa escribir un diario que contenga toda esa información si no puede ver. La niña no hizo más que reír y comenta que es un desafío que la entretiene. Se levantó de su silla y se acercó a la ventana. Le preguntó a Regneje si aún seguía siendo de día. Él no dijo nada y dejó que la niña disfrutara del aire fresco. Poco a poco ella se fue acercando y trató de tocarle un ala, pero él rápidamente se apartó, pidiéndole que no lo tocara. Ella empezó a reírse, diciendo que algún día lo tomará desprevenido. Regneje le dice que una chica como ella jamás podrá tomarlo desprevenido. Tampoco podría tocarlo aunque ella lo intentara toda la vida. Ella comenta que puede tener razón, pero eso no lo detendrá de algún día hacerlo. Regresó a la ventana y le preguntó a Regneje si le gustaba vivir en litia. Él le regresó la pregunta. Después de todo, no podía ver el pueblo, y la niña afirma que le gusta vivir en litia, aunque no pueda ver. Sabe que es un pueblo hermoso. Regneje comenta que le gustaría ser como ella, y luego se acostó en el suelo. Le preguntó si cantará hoy. La niña le dice que hay un montón de gente que canta mejor que ella. El Weaver le pidió que cantara, pues él solo quería escucharla a ella. Aquí nos enteramos el nombre de la chica, quien es Kurte. Ella empezaría a cantar, luego nos muestran el pasado de Kurte. Después de la guerra, no quedó ninguna persona en ningún lugar que haya podido conocer o ver el legítimo rey demonio. La duda más grande que tenían los humanos es, ¿quién fue el legítimo rey demonio? ¿Y qué le hizo el pueblo de Kurte? Kurte no pudo ver nada de lo sucedido, pues perdió la vista luego de aquel horror. Allí conocería a un Weaver, quien pasó por lo mismo. Ambos no se dejaron arrastrar por la locura. Kurte cree que la canción irreal que huyó en la oscuridad le trajo de vuelta la cordura. De regreso al presente, Kurte terminó de cantar y le preguntó a Regneje de qué estaba sucediendo en litia. El Weaver le comenta que solo está preocupado por ella, y le volvió a preguntar si quería quedarse en litia. Kurte comenzó a reír y le dice que sí. Después de todo, su madre es la monarca de litia. Regneje le advierte que una guerra está por ocurrir, y morirán muchas personas. Esto puede pasar en cualquier momento, ya que está al tanto de todo. Kurte le dice que puede tener razón de que mucha gente morirá, y el hecho de que ella esté ahí es un riesgo, pero no quería abandonarlo. Regneje se mantuvo orgulloso y le comenta que, si la guerra llega a pasar, los inútiles como ella serán los primeros en morir. Kurte le daría la razón, y trató de tocar al Weaver. Este se apartó, y le preguntó cuándo se rendirá al intentarlo. Kurte comenta que no hay nada de malo que lo toque, y se abalanzó sobre él. Regneje se apartó, y le pidió que se detuviera, ya que puede lastimarse. Kurte empezó a reírse por la reacción de Regneje, y le preguntó si puede volver a cantar. Este le suplicó que sí. Kurte decidió contarle una historia al Weaver. Comenta que, cuando comenzó el mundo, había un ángel. El ángel y el hablante crearon todo. Regneje le preguntó si aún cree en esa leyenda. Ella lo afirma, diciendo que a los ángeles les gustan las canciones. Las artes habladas provienen de canciones del pasado, y por eso algunos seres vivos pueden hacerlo. Kurte le diría a Regneje que ojalá fuera un ángel. Este se quedó en silencio, y Kurte comenzó a cantar. Esto relajó al Weaver. Este se encuentra a la cabeza de una fuerza que domina la soledad, los vastos cielos del planeta, comando un enjambre cuya obediencia y audacia son absolutas como si fuera un solo organismo vivo. Tiene un instinto especial para la batalla, y se arraigó finalmente en las entrañas de una nación. Kurte terminó de cantar, y Regneje se despidió de ella. Saltó por la ventana y emprendió vuelo, viendo con preocupación a Kurte. Ahora en la oreatea, vemos a un guardia informándole a Lord Hiddow que tiene un informe del cuartel general de la ciudad de Mage. Hiddow le preguntó si los asuntos del nuevo principado ya están bajo su jurisdicción. El guardia le responde que sí, ya que el tercer ministro lo notificó esta mañana. Esto sorprendió a Hiddow, pues no esperaba que el tercer ministro siguiera trabajando. Luego le preguntó por el informe. El guardia explica que se perdió comunicación con 10 agentes del servicio secreto de un día para el otro. Hiddow deduce que probablemente rodearon la base de los agentes, y preguntó si había algún inconveniente o si alguien pudo escapar. El guardia le reveló que ninguno pudo salir con vida a pesar de que eran agentes de élite, al mando de la ministra 17. Hiddow decidió caminar por el extenso pasillo junto al guardia, y le preguntó cuánta gente necesitaba. El guardia responde que para esta unidad táctica necesitará 64 miembros de la unidad 16, y un grupo de francotiradores. Hiddow preguntó si Elea sabía de estos asuntos. El guardia parecía confundido, y Hiddow le recuerda que Elea es la ministra 17. Ella se encarga de dirigir las unidades tácticas y debería informarle a ella antes que a él, aunque escuchó rumores de que ella está encubriendo en otra operación. El guardia firmó esto último, y cuenta que al parecer Elea está en una zona alejada, donde la radiocomunicación no es posible. Por eso decidió informarle primero a él, ya que es la persona a cargo. Hiddow se preguntó al escuchar qué es la persona a cargo, y le aclara que todavía no ha sido nombrado oficialmente. El Lord parecía molesto, porque los guardias y soldados hacían lo que querían. El guardia le preguntó si quería enviar a otros agentes encubiertos. Hiddow se negó, explicando que de hacerlo, estarían enviando a gente a su muerte. Así que la mejor opción es intentar otra cosa. Cuenta que, al este del cuartel general de la ciudad de Magui, hay una hondada que fue abierta por una corriente. Ordenó que todos los hombres acamparan en esa zona. El guardia afirma que conoce aquella hondonada, pero le explica que esa zona queda demasiado lejos del cuartel general. Al quedar lejos, no sería una posición muy adecuada para defenderse en caso de ataques. Hiddow le comenta que utilizarán esa posición para atacar, ya que sabe que los Weaver no verán a los guardias allí. Luego le pidió que se encargara de avisarle a unos expertos en fortificaciones que preparasen una base allí. El guardia luego cambió la conversación, mencionando la liberación de la estampida, y le preguntó si será capaz de mantenerla bajo control. Hiddow le dice que sí, y le pidió que se hiciera a un lado. Pronto golpearía una puerta de acero reforzada. Al ver que nadie respondía, abrió la rejilla de la puerta y le comenta a Nihilo que ya sabe que está despierto. Ella decidió levantarse de su cama, y le pidió que se calmara. Hiddow contó que 10 agentes secretos destacados en el nuevo principado fueron asesinados en un solo día. Nihilo al escuchar esto, se le haría interesante que alguien lograra eso. Hiddow le preguntó cuántos hombres necesitará. Ella responde que solo basta con uno. Aquí se nos explica que Nihilo, la estampida, es una chica que aniquiló un ejército entero en Aureatia, sin ayuda de nadie. El guardia vio la orden de Hiddow y liberó a Nihilo de su celda. Ella salió y se paró enfrente de Hiddow, resaltando que, en vez de una persona, fuera únicamente un ser y un cuerpo. Hiddow nos cuenta que Nihilo, según los registros, es el arma biológica más poderosa que existe. Cambiamos de escena a la provincia de Eta Silvan. Vemos a Elea quitándose la ropa para mirarse en un espejo, recordando las palabras de su bisabuelo, quien siempre le pedía que cuidara muy bien de su cuerpo si quería llegar a lograr grandes cosas. Elea decidió salir de la posada en la que estaba, y fue hasta unas aguas termales, encontrando hasta allí a una chica llamada Yawika. Esta se sorprendió de escuchar a Elea, y se acercó a saludarla. Elea se metió en aguas termales, y comenta que se quedará en el pueblo hasta mañana, por lo que quería darse un baño antes de irse. Yawika aprovechó para pedirle a Elea una clase privada. Ella decidió enseñarle las artes habladas, y tomó una cubeta como precaución, ya que los novatos tienden a marearse. Elea explica que las artes habladas consisten en cuatro sistemas principales, aunque los elfos no suelen distinguirlo bien. El caso es contrario en educación es minia. Yawika comenta que los cuatro sistemas principales son las artes térmicas, transformadoras, y de allí se le olvida lo demás. Elea felicitó por esforzarse en tratar de recordarlos. Elea le explica que los cuatro sistemas son artes térmicas, transformadoras, impulsoras y artes vitales. Le preguntó si las artes térmicas las entendía, y le puso como ejemplo a su madre, quien utiliza estas artes para cocinar. Elea llevó su mano al interior de la cubeta, no sin antes llenarla de agua, y utilizó las artes impulsoras, haciendo que el agua golpeara sin querer en el rostro de Yawika. Esta última le pidió que no se preocupara por eso, ya que ver las artes impulsoras le permitía saber diferenciarlas. Elea le cuenta que las artes impulsoras tienen cuatro comandos, y algunos conjuros que tienen funciones distintas dependiendo de la combinación. Un ejemplo de esto sería utilizar las artes impulsoras para hacer que una flecha cambie de dirección en pleno vuelo. Cuando alguien domina las artes impulsoras, puede llegar a hacer cosas como levitar o volar, aunque sea solo por un instante. Yawika se emocionó al escuchar esto, y le preguntó de qué eran capaces de hacer las artes transformadoras. Elea haría un ejemplo, y combinaría varios comandos sobre el agua de la cubeta. Yawika al ver que el agua podía ser tocada y cargada por Elea, preguntó si acaso la congeló. Elea negó esto, y lo demostró arrojándole algo de agua. Explica que las artes transformadoras combinan las formas, así como le dan formas a objetos como árboles o muebles. Luego explicó las artes vitales, las cuales en pocas palabras son utilizadas por los médicos, y son quienes sanan las heridas o enfermedades. Sin embargo, estas artes tienen un cierto grado de dificultad, ya que la condición para sanar una herida es que el usuario debe mantenerse cierto tiempo junto a una persona. En caso de que alguien trate de sanar las heridas de un desconocido, no podrá, ya que cada comando de las artes vitales es única por persona, y estas se pueden ir perdiendo si el usuario pasa mucho tiempo lejos del herido. Sin embargo, no es el único uso que tienen las artes vitales. Elea utilizó varios conjuros sobre el agua de la cubeta, y le pidió a Yawika que lo probara. Ella al tomar el agua, se sorprendió de que tuviera sabor. Elea explica que a diferencia de los transformadores, quienes cambian la forma de las cosas, las artes vitales cambian las propiedades. La más normal es que alguien decida convertir el agua en vino. Yawika preguntó por qué su abuela es muy fuerte en las artes vitales, y Elea le responde que los elfos por naturaleza tienen potencial en las artes vitales. Elea decidió contarle que su fuerte también son las artes vitales. Sin embargo, su verdadero talento es otro. Después de esta explicación, Elea dio por terminada la clase privada para centrarse en su misión principal. Más tarde, vemos a Elea caminando por el bosque, y una voz comenta en tono burlón que no sabía que los minias tardaban en darse un baño. Elea se detuvo y se encontró con Kia. Esta última no podía creer que Elea obligase a Yawika a quedarse. Elea le preguntó qué estaba haciendo en aquel árbol. Kia responde que pensaba en darse un baño en las aguas termales, pero perdió las ganas al ver que se tardó mucho. Elea le pidió que no utilizara las artes habladas para espiar. Kia se avergonzó por la acusación, y le preguntó por cuál tipo de persona la tomaba. Explica que la razón por la que está en el árbol es porque puede relajarse, y no estar preocupada por los insectos. Elea le preguntó si acaso quería asistir a la clase privada, cosa que Kia negó, argumentando que ella odia estudiar. Después de esto, Kia utilizó las artes habladas para hacer que el árbol la bajara. Elea al ver que Kia fue capaz de manipular el árbol, convertirlo en semilla, y regresarlo a una fruta, se sorprendió. Aquí nos explican que las artes habladas son una de las cosas más complejas, ya que requieren una comprensión del objeto, y un conjuro especial cuyas palabras varían del objeto y usuario. Sin embargo, existen excepciones a estas reglas. Esta excepción no era nada más que Kia, quien puede utilizar las artes habladas ignorando cualquiera de las reglas básicas del sistema. Elea le aconsejó a Kia que no utilizase las artes habladas para cualquier capricho que tuviera, ya que su talento es para hacer felices a los demás. Aparte de eso, si utilizara su poder para cosas normales, haría todo más aburrido. Kia pateó una piedra, y comenta que mientras ella pueda disfrutar de la vida normal, no le importa usar su poder. Elea le aclara que lo normal en Eta no es lo mismo que afuera, y le recordó que deberá ir a la escuela apenas lleguen a Ureatia. Kia se volteó a verla, ya que creía que iban a ir a Litia, y no a Ureatia. Elea le responde que en Litia será lo mismo, por lo que no tiene escape para el estudio. Además, hay elfos también. Sin embargo, al estar lejos de Eta, han desarrollado cosas distintas al resto de elfos que viven en Eta. Kia comenta que nada de eso le importa, ya que después de todo, le basta con decir un comando para matarlos a todos. Al siguiente día, vemos a Elea guardando todas sus cosas, y fue a buscar a Kia. Los terminó encontrando en el centro del pueblo, donde estaba Yawika. Kia y Kia, tanto Yawika como Tian, decidieron despedirse de Elea. No sin antes decirle que todos los elfos de Eta están agradecidos con ella por repartir sus conocimientos con ellos. Elea comenta que no deberían de agradecerle por eso, y Tian trató de convencer a Kia que estudiase en Ureatia. Kia por supuesto se negó, recordándoles que ella odia estudiar. Después de esto nos explican que Elea asumió una identidad falsa, y le consiguió aquí una beca de estudio en Ureatia. Esto lo hizo con un solo objetivo, la competencia imperial que determinará al héroe. En dicha competencia, Kia puede derrotar a cualquier rival, e incluso podría ser capaz de enfrentarse a toda Ureatia. De regreso al presente, Yawika se fue con Kia a jugar antes de que se fuera. Elea decidió seguir a los niños hasta el bosque. Tian lo siguió, y empezó a asustarse, diciendo que desconocía la existencia de un sendero oculto en la colina. Yawika explica que siguiendo el camino encontrarán un lugar desde donde podrán ver la punta de la atalaya. Elea decidió quedarse un poco más atrás para analizar el entorno. Desde que llegó al pueblo y participó en la fiesta de la cosecha de Eta, tomó nota de las medidas defensivas en marcha, pero tampoco desaprovechó la oportunidad de probar la comida y bebida del pueblo. Mientras enseñaba a los elfos los usos de las plantas del bosque, envió a Ureatia información sobre ciertas hierbas medicinales. Exploró toda la región aislada y oculta por una densa niebla para encontrar puntos débiles. Pues tarde o temprano, el ejército de Ureatia se doñaría de Eta. El grupo llegó hasta el final del camino. Observaron a lo lejos una espesa niebla que tapaba cualquier vista. Tian se daría cuenta de que todo es por culpa de las nubes, y le pidió a Kia que utilizara sus artes para disipar todo. Kia no quería hacerlo, pero la final terminó accidenteando para tener un recuerdo antes de abandonar la aldea. Elea al escuchar esto estaba sorprendida, pues es la primera vez que escuchaba algo así. Kia usaría sus artes y disipó todas las nubes y la niebla. Solo así, se pudo apreciar mejor las vistas desde las alturas. Elea se sorprendió por lo hermoso del paisaje, sobre todo porque en el fondo se podía observar un lago que reflejaba el cielo. Elea miró a Kia con asombro y comenta que ella es invencible. Con esa clase de poder, se podría convertir en alguien invencible. Si llegaba a ese punto, no importaba quién pudiera interponerse en su camino. Ella saldría ganando de cualquier pelea. Kia volteó a ver a Elea y le menciona que el paisaje en realidad no es tan hermoso como Yagüica dice, pero se sorprendió al ver que Elea estaba llorando de felicidad. Después de esto, Kia y Elea se sorprendieron de todos en el pueblo y se marcharon. Vemos a Taren en su oficina. Ella se reunió con Shulk e Iwari. Felicitó a Lana por haber reclutado a dos héroes bastante populares. Sin embargo, comenta que aparentemente fue mucho pedir que encontraran a la palabra mundial. Lana explica que seguramente la palabra mundial debe ser un rumor que se tomaron demasiado en serio. Si alguien dominase así las artes habladas, sería capaz de ganar cualquier guerra. Taren le aseguró que existe gente así, y la prioridad era poder encontrar a estos usuarios, y luego hallar la manera de someterlos. Luego de esto, cambió de tema para hablar sobre Iwari. Menciona que escuchó rumores de que él nunca perdió una pelea cuando fue gladiador. Iwari confirmó esto, contando que hace mucho tiempo, fue gladiador, concretamente hace 14 años. Shulk, por curiosidad, le preguntó si fue un gladiador esclavo. Taren nos comenta que, en las regiones lejanas, hay ciudades de salvajes que apuestan dinero en peleas a muerte. Aclara que esta práctica es ilegal. Lana añade que en tiempos del rey demonio, muchos lugares quedaban fuera del alcance de la ley. Shulk sospechó de la situación, y menciona que le parecía extraño que unos esclavistas sometieran a Iwari durante 14 años, y que fuese considerado como alguien invencible. Taren estaba de acuerdo con esto, y le pidió una explicación al respecto. Iwari accedió, y nos cuenta su historia. Él nació en el extremo oeste, en un lugar que los humanos no conocen. En aquel misterioso lugar, un humano lo encontró en el nido de mandrágoras por casualidad, y lo llevaron a una celda. Allí, el hombre le explica que debía pelear, ya que para el resto de su grupo era aburrido tener que acabar con la vida de una mandrágora indefensa. En aquel momento, Iwari aceptó pelear, y fue así que lo enviaron al coliseo. Su primer oponente fue otro humano, y el duelo era cuchillo. El hombre lo atacó. Iwari se protegió de los golpes, hasta que vio la oportunidad y apuñaló al sujeto con la guardia baja. Debido a que él es una mandrágora, sus golpes tienen un efecto secundario, la cual provoca que sus enemigos fallezcan al instante por una enfermedad. Fue después de la primera pelea que empezó a solicitar más enfrentamientos. El hombre que se encargaba de cuidarlo le contó que debía vencer a tres gladiadores de alto rango, pero tenía estrictamente prohibido morir sin dar pelea. Allí por primera vez conoció el término de morir. Esto gracias, porque su cuidador le contó que la idea del coliseo es matar o morir. Cuando llegó el enfrentamiento con los tres gladiadores, los derrotó sin dificultad, y al mismo tiempo, esto hizo que ganase cierta popularidad. El hombre le contó a Iwari que lo venderá a otra ciudad. Iwari preguntó si acaso lo harán pelear contra rivales más fuertes, cosa que el sujeto afirmó, ya que existían personas que lo querían ver muerto a toda costa en un coliseo. Esto porque se formó una leyenda alrededor de él, en el que se hablaba acerca de un monstruo. En ese entonces comprendió que no quería morir ni dejarse vencer por uno humano, así que, cuando fue vendido, se enfrentó a toda clase de oponentes, caballeros de realeza, gladiadores, otros monstruos e incluso aldeanos con armas de fuego que solo querían matarlo. Se mantuvo invicto en cada pelea y fue reconocido como el mejor gladiador del mundo, al punto en que ahora ningún espectador quería verlo derrotado. Iwari siempre le insistió a su cuidador que le consiguiera peleas con oponentes más fuertes, ya que quería conservar la práctica en el combate, pues consideraba que, si no practicaba, alguien lo podría derrotar. Con el paso del tiempo se empezó a cuestionar si de verdad quería mantener el estilo de vida de un gladiador invencible. Tampoco es que tuviese alguna razón para querer vivir la vida tal y como la haría un humano, simplemente no quería morir. Un día, su cuidador visitó su celda desesperado y le pidió que luchara, ya que el legítimo rey demonio había aparecido junto a su ejército. En la ciudad, todos los civiles, incluidos los guardias, acabaron con lo que podían del ejército. Iwari se había sorprendido un poco por la cantidad de violencia que había por las calles. No dudó en aprovechar ese momento para acabar con la vida de su cuidador, y se enfrentó con el ejército. Saliendo victorioso de allí, justo después de haber derrotado a todo el ejército, conoció a Alana. Esta última afirmó la historia, ya que, cuando llegó a la ciudad como ayudante, Iwari diezmó en solitario las filas del rey demonio. Aclara que nunca había visto ni escuchado de alguien que se lanzase de cabeza a una pelea, y más aún contra el ejército del rey demonio. Toda la conversación fue interrumpida por la llegada de Dakai. Este último, de forma sarcástica, menciona que los visitantes tienen un aspecto inusual. Taren le pidió que se presentara ante ellos. Dakai miró atentamente a Shulk, y le preguntó si acaso es un lancero. Shulk se presentó, y Dakai analizó tanto a Shulk como Iwari. Comenta que la mandrágora por su postura parece un luchador impredecible. Además de eso, no logra identificar la cara de la criatura. Dakai notó que Iwari tenía varios cuchillos ocultos, y estaba listo para atacar. Taren le explica a Dakai que, al igual que él, son guerreros fuertes y confiables. Su objetivo era reclutar la mayor cantidad de guerreros con poderes singulares posibles, para no solo vencer al enemigo, sino para causar terror. Lana le preguntó a Shulk si estaba dispuesto a ayudar. El esqueleto explica que él, a diferencia de Iwari, es solo un mercenario más, por lo que si no recibía su recompensa por adelantado y trabajaba, estaría traicionando sus principios. Lana le propone que la recompensa por ayudar será la información acerca de la Tierra Última, aquel lugar en el que falleció el rey demonio. Dakai empezó a burlarse de Shulk, y tomó asiento. Le preguntó si acaso es el tipo de guerrero que solo quiere la recompensa para esfumarse. Shulk le regresó lo mismo, diciendo que es un iluso al creer que trabajaría gratis solo porque está muerto. Dakai con orgullo menciona que le agradan las personas que saben expresarse. Sin embargo, no le agradaba a Iwari, porque se mantenía callado y alejado del tema. Por curiosidad, tomó una fruta de la mesa de Taren, y se lo arrojó a Iwari. Este, por reflejo, cortó de manera perfecta la fruta, la cual cayó sobre la mesa y se abrió. Iwari con algo de ego menciona que odia la fruta. Tanto Lana como Taren estaban sorprendidos de ver la manera tan perfecta en que cortó la fruta. Iwari le aclara a Dakai que, si solo quería conocer sus facultades, ya los acaba de ver. En ese momento, la fruta empezó a descomponerse. Taren aplaudió la habilidad de Iwari, y Lana preguntó si acaso las mandrágoras pueden usar tres brazos a la vez. Iwari la corrigió, y decidió mostrar todos sus brazos. Explica que él puede utilizar 42 brazos al mismo tiempo. En el coliseo fue perfeccionando su estilo de lucha mano a mano, y su característica principal como Maldrágora es que posee un veneno tan poderoso y letal que ningún ser vivo puede aguantarlo. Además de eso, fue aprendiendo de los propios rivales que venció para copiar el manejo de las armas. Cambiamos de escena a una aldea al pie de la montaña Raishi. Varios gigantes aparecieron en los campos, arrastrando un carruaje. Un hombre se acercó diciendo que todo el equipaje es una basura, y seguramente tardarán más en entregarlas. Le preguntó a Kuse si acaso hay camas suficientes para toda la brigada. Kuse le recuerda que la orden religiosa tiene cuartos de más. Sin embargo, la comida es distinto. Aquel misterioso hombre se trataba de Heedow. Este le advierte que no desea ver a su soldado sufriendo de hambre. Luego le preguntó a Kuse si de verdad es alguien fuerte por pertenecer a la orden religiosa. Kuse no hizo más que reírse, afirmando que él es alguien fuerte porque lo acompaña un ángel. Más tarde, Kuse fue a un bar, encontrándose con una mujer que no veía desde hace años, y ella lo recibió alegremente. Su nombre era Ripple. Kuse se disculpó con ella contándole que trajo muchos invitados. Una chica llamada Nihilo, la estampida, apareció saludando a Ripple. Ella le cuenta a Ripple que Kuse es su escolta. Luego de un rato, Nihilo se alegró de que alguien no le hizo preguntas sobre su cuerpo. Kuse comenta que escuchó rumores de que debería estar presa, y le preguntó a Nihilo de cómo pudo salir de prisión. Nihilo explica que ella no salió de la prisión por haber cumplido con su condena, sino que simplemente le prometió a Kido que lo ayudaría en la guerra a cambio de su libertad. Kuse le preguntó qué hubiese pasado si no hacía esa promesa. Nihilo le dice que pudo haber peleado y salir como si nada. Después de todo, fue creado para acabar con vidas humanas. Después de esa charla, Nihilo y Kuse se unieron a la cena que preparó Ripple. Esta última aprovechó para contarle a Kuse que varios soldados de Aureatia pasaron la noche en su casa. Tanto Nihilo como Kuse se mantuvieron serios, y le preguntaron qué hacían los soldados de Aureatia. Ripple le cuenta que los mercaderes que trajo son mucho más educados que los soldados de Aureatia, y de hecho, la están ayudando con las tareas. Nihilo insistió en saber qué hicieron los soldados. Ripple comenta que Hargent estaba al mando de ese ejército, y pasaron la noche porque querían vencer a Vikion el Lumeante. Nihilo se sorprendió de escuchar el nombre Vikion, ya que es la primera vez que lo escuchaba. Kuse le contó que se trataba de un dragón negro de la era de las leyendas. Kuse aprovechó para jugar un poco con los niños, actuando como Vikion. Nihilo vería con decepción a Kuse por no tomarse en serio la situación. Ripple le recomendó que se calmase, ya que Kuse siempre fue así. Cuenta que es el tipo de personas despreocupadas y que carecen de vanidad. Aparte de eso, siempre resuelve los problemas de la orden, pero nunca pierde la risa. Nihilo empezó a sospechar de que si el ángel que menciona Kuse es real o no. Por la madrugada, ambos decidieron ir a sus habitaciones. Kuse decidió dormir en una banca justo enfrente de la habitación de Nihilo para protegerla. En ese momento, Ripple apareció para preguntarle al hombre si podía unir fuerzas con litia. Esto tomó por sorpresa a Kuse. Ripple explica que, cuando se fueron los soldados de Aureatia, aparecieron gente de litia para investigar, y ellos le dijeron que si ayudaban en la guerra, la propia litia apoyaría a la iglesia y al pueblo. Kuse se disculpó con Ripple por haberle causado tanto daño, y le comenta que no puede ayudarla, ya que él no le serviría para lo que necesita. Justo en ese momento de la oscuridad, una flecha salió volando, y Kuse lo detuvo. Ripple le rogó a los sujetos que no matasen a Kuse. Estos hombres se trataban de los soldados de litia, y le revelan a Ripple que Kuse tiene tratos con Aureatia. Kuse apartó a Ripple para protegerla, quejándose por las decisiones de litia. Sin dudarlo, mostró un escudo, y se defendió del ataque de los soldados. Kuse notó que el ángel quería protegerlo, pero le pidió que no matase a los soldados. Kuse logró desviar el primer golpe del enemigo. Sin embargo, un soldado trató de atacarlo por la espalda. El ángel decidió actuar, y el soldado cayó al suelo. Kuse regañó al ángel por haber matado a alguien. Más soldados aparecieron, pero cada uno fue cayendo por el ángel, quien no tuvo piedad con ninguno. Un solo soldado quedó vivo, y se preguntó quién es Kuse. Este último le comenta que debió visitar la iglesia cuando fue niño, ya que los ángeles son reales. Nilo despertó por todo el escándalo, y acabó con el último soldado. Ripple se disculpó con Kuse por haberle causado tantos problemas. El mayor se dio cuenta que ella fue alcanzada por una flecha. Tanto Nilo como Kuse no pudieron hacer nada para salvarla, ya que la flecha perforó su riñón. Al siguiente día, Kuse enterró a Ripple. Este le preguntó a Nilo si ya murió una vez. Nilo responde que sí, pero le dice que nunca vio un ángel. Kuse le dice que él ha llegado a dudar de la existencia de los ángeles, pero está seguro de que existen. Nilo le preguntó a Kuse si acaso él es capaz de ver a los ángeles, cosa que confirmó, y revela que el nombre del ángel es Nastike, la cantante discreta. Vemos la ciudad Mage. Dicha ciudad es una de las más cercanas al nuevo Principado de Litia, y es el puesto de avanzada donde Aureatea vigila los movimientos de Litia. En esta ciudad se encontraba Hidou. Él le preguntó a su ayudante si los invitados finalmente se reunieron. El asistente comenta que todos los invitados se reunieron por la mañana. Hidou decidió apresurarse porque estaba llegando tarde. Fue a la sala de reuniones encontrándose con Juno, la garra distante. Ella se quiso presentar, pero Hidou le interrumpió, pidiéndole que fuera directo al grano. Sojiro se quejó del comportamiento de Hidou, pero él lo ignoró. Hidou les cuenta que quiere contratarlos para derrotar a un enemigo y les habló sobre Taren la Prudente. Explica que ella tiene un ejército de Wyverns, y suele reunir mercenarios u objetos mágicos para hacerse más fuerte. Hidou aclara que su deseo es frenarla antes de que se desate una guerra entre Aureatea y Litia. Por esa razón, quiere su ayuda. Sojiro no le dio importancia a esto, y preguntó por la competencia para determinar al héroe. Hidou le comenta que esa competencia tardará en hacerse debido a la guerra, pero cuando ocurra, será uno de los acontecimientos más importantes del mundo. Sin embargo, solo podrán participar los guerreros más prestigiosos y los que se ganen el derecho. Luego le recalca Sojiro y a Juno de que la misión será una prueba para ver si tienen madera de héroe. El objetivo era causar daños importantes al nuevo Principado de Litia. Para asegurar que esta misión salga bien, uno de los 29 funcionarios de Aureatea lo apoyará para que pueda participar en la competencia. Sojiro le comenta que solo quiere pelear contra un rival digno y nada más. Juno regañó a su compañero, recordándole de que Hidou es una persona muy importante, y debe ser más educado. Sojiro pidió ejemplos, y Juno le haría una demostración. Hidou los tranquilizó, diciendo que él es alguien tolerante en cuanto a la mala educación se refiere. Luego le preguntó a Juno si acaso el conflicto con Litia es muy importante para ella, cosa que Juno afirma. Ella le preguntaría si de verdad un seguidor de Taren estuvo en el día que ocurrió el incidente del gran laberinto de Nagan. Hidou contesta que está seguro de esa información, y le revela que el culpable del incidente es Dakai, quien lleva una espada azul encantada. Sojiro se mostró interesado en Dakai, y Juno preguntó si acaso el golem de la mazmorra se activó porque Dakai entró en el laberinto, y activó las alarmas. Hidou aclara que es imposible saber qué hizo Dakai para activar el golem, pero sigue siendo culpable del incidente. El resentimiento de Juno solo aumentó. Ella no podía aceptar que aquella tragedia quedase como una simple catástrofe o que todo hubiese sido un evento inevitable. Ella le pediría permiso a Hidou para acompañar a Sojiro en su misión. Hidou no hizo más que sonreír al notar que Juno tenía deseos de venganza muy elevados, y decidió darle permiso. Cambiamos de escena al nuevo principado de Litia. Vemos a Regneje patrullando por Litia desde los cielos. Este estaba enterado de que Kurte cenaría con Taren. Para comprobar que esto fuese verdad, viajó hasta la habitación de Kurte y entró por la ventana. Detectaría una presencia e inmediatamente amenazó con que no se moviera. De lo contrario, lo mataría. Dakai decidió salir de la oscuridad diciéndole a Regneje que solo estaba investigando, así que podía estar tranquilo. Explica que tenía órdenes de Taren para investigar la habitación. Regneje comenta que él no recuerda haberle dado permiso para estar en la habitación de Kurte, y no pensaba llevarse bien con un espadachín como él. Dakai empezó a reírse de Regneje porque lo llamó espadachín, ya que no era el único que se equivocaba. Él le confiesa que de todas formas dudaba llevarse bien con un Wyvern como él. Regneje se mantuvo alerta con algo de rabia, ya que alguien como Dakai podía atacar y acabar con alguien desde cualquier postura en cualquier momento. Incluso si trataba de usar sus artes habladas para defenderse de él, Dakai seguía siendo más rápido. Dakai le preguntaría si sabe lo que es un diario. Regneje no estaba seguro a qué se refería, y el chico comenta que esos libros son populares en el mundo humano. Le explicó que se trataba de un cuaderno donde se puede anotar lo que sucede en el día, y sabe de que Kurte escribe un diario. Regneje recordaría haber visto a Kurte escribiendo en un libro, e inmediatamente negó saber esto. Preguntó si acaso los minias se divierten con un pasatiempo tan tonto. Dakai le responde que sí, sobre todo Kurte. Regneje le preguntó a dónde quería llegar y Dakai le revela que él quería saber el contenido del diario por órdenes de Taren, pero al revisar el libro no encontró letras escritas, sino agujeros hechos a intervalos regulares, el cual se lee con los dedos. Luego le preguntó a Regneje sobre qué haría si Kurte registrase en su diario datos como el estado del tiempo, o las cosas que habla con él. Regneje se quedó en silencio recordando la vez en que ella le preguntó acerca del ejército de los Weaver. Dakai menciona que duda que él, como un militar, sea tan descuidado para hablar con Kurte sobre asuntos de la guerra. Sin embargo, debía descartar sospechosos y le confiesa que hay un traidor, quien está filtrando información a Aureatia. Regneje le recuerda a Dakai que Kurte es importante para él, y lo amenazó con que si le hace daño lo matará. Dakai empezó a burlarse de él, preguntándole si de verdad cree que puede vencerlo. Regneje se tomó esto como un desafío y se preparó para luchar. Dakai levantó su mano, dándole una señal a alguien de que no interviniera, y le preguntó a Regneje sobre el estado de su enjambre. Él no entendía a qué se refería, y Dakai comenta que solo quería saber si su enjambre había sido aniquilado por el legítimo rey demonio. Regneje recordaría su trauma, y cuando fue el único superviviente de aquella masa, decidió calmarse y escuchó a Dakai. Este último le cuenta que todo ocurrió hace cuatro años, aproximadamente al mismo tiempo que Kurte perdió la vista, y le preguntó sobre cómo pudo reunir un enjambre de wyverns tan grande en apenas cuatro años. Regneje le preguntó acerca de qué haría si supiera la respuesta. Dakai le aclara que no pensaba hacer nada todavía, sobre todo a él y a Kurte. El wyvern lo amenazó, diciendo que si pensaba interrogar a Kurte, él estaría presente. Dakai le comenta que no tiene sentido en interrogar a Kurte, ya que de todos modos ella no hablaría si fuese una traidora, pues no sabría decir cómo se ve la persona ni mucho menos podría identificarla. Regneje empezó a tener dudas sobre Kurte. Él no estaba seguro si ella era una traidora, pero en el fondo quería creer que era inocente. Sin embargo, tampoco quería desproteger a su enjambre y pasar de nuevo por otra masacre. Regneje se marchó de la habitación pensando en alguna decisión. Cambiamos de escena a Kurte, quien le comenta a Taren que Regneje se enredó con su chal y se lo llevó accidentalmente. Ella simplemente bebió el té y le recomendó a Kurte que perdonase a Regneje por su error. Ambas comenzaron a cenar, y Kurte llamaría a Taren como madre. Ella le pidió que no la llamase así lamentando sobre el incidente de su madre real. Kurte se sintió triste por eso y le pidió a Taren que no enviase a Regneje a misiones tan peligrosas. Taren le explica que las responsabilidades Regneje como capitán lo ponen en constante peligro. Kurte decidió tomar valor y preguntó si acaso ocurrirá otra guerra. Taren confiesa que sí, y se autoproclamó como rey demonio. Cuenta que Aureatia es implacable contra cualquiera que porte ese título y ella está dispuesta a proteger a Lidia del poder de Aureatia. Aquí nos cuentan que Taren conoció a Kurte y a Regneje por casualidad, pues los encontró en una misión. Es consciente de que Kurte es importante para Regneje, ya que él la ve como un ángel que salva personas. Por esa razón tiene miedo de contarle toda la verdad a Kurte sobre Regneje. Kurte le preguntó a Taren sobre por qué la protege tanto, y hasta le dio una habitación privada. Taren le responde que tiene un papel crucial en la guerra. Kurte preguntó si acaso será feliz junto a Regneje y ella algún día, si Lidia llegara a ganar la guerra. Taren la tranquilizó, contándole que nunca perdió una batalla y pondrá fin rápido a la guerra con Aureatia. Kurte se puso triste al escuchar esto y se fue a su habitación. Al siguiente día vemos a Kia y Elea visitando Lidia. Kia estaba impresionada por las verduras y árboles del lugar. Y aquí nos cuentan que el objetivo de Elea para visitar Lidia no es hacer turismo ni para dar clases a Kia. Quería ofrecer su palabra mundial, un as bajo la manga que ella tiene, y del que Aureatia desconoce. Si alguien llegase a descubrirlas, debía eliminarlo antes de que comience la competencia. Ambas fueron hasta un muelle, y esperaron hasta la tarde para reunirse con alguien. Kia vio un barco y fue a explorarlo, ya que nunca había visto algo así. Elea aprovechó para alejarse de la zona y encontrarse con Lana la tempestad lunar. Aquí nos explican que Lana es la única persona que conoce sobre la palabra mundial, y se trata de un espía de Aureatia, quien se infiltró en Lidia. Elea se enteraría de que Lana contó acerca de la palabra mundial a Aureatia y quería confrontarla. Lana se levantó de donde estaba sentada y Elea le comenta que la palabra mundial es solo un rumor. Luego le preguntó sobre dónde y cuándo sucedería el magnicidio de Taren. Lana se sorprendió por esto, ya que no se esperaba que Elea estuviera tan informada sobre el asunto. Ella le comenta que pronto revelará los registros sobre el horario y la forma de patrullar de los Wyvern. Decidió contarle que, trabajando en Lidia, reclutó a dos personas, Iguare y Shulk. Elea al escuchar esto fue sacando lentamente un frasco, lista para silenciar a Lana, pero se vio interrumpida por la aparición de Kia, quien se había devuelto porque no la dejaban subir al barco. Lana se presentó ante Kia como la antigua alumna de Elea. Ella le preguntó a Kia si quería acompañarla a conocer la ciudad. La elfa se negó, ya que le parecía una ciudad aburrida. Sin embargo, Lana le hablaría acerca de un restaurante en donde servían buena comida. Amas decidieron ir al restaurante y Elea notó que Lana estaba algo asustada. Decidió acompañarlas por la noche, después de comer. Lana le explica a Elea que el pueblo fue quien obligó a Taren a autoproclamarse rey demonio, ya que todos los habitantes deseaban tener su propia nación y demostrar su poder. Por esa razón empezaron a meter presión. Desde que Taren se autoproclamó, ningún ciudadano ha dejado de celebrar y creen que ganarán la guerra gracias a los Wyvern. Elea le comenta que se encariñó con Taren y no quiere que ella muera. Lana menciona que no debe de encariñarse con Taren ya que podría provocar una guerra incluso peor. Aquí nos explican que Lana en su infancia pertenecía a una hermandad de espía en la guerra, e hizo mucho trabajo sucio. Dicha hermandad era conocida como Ojos de Obsidiana. Aún después de terminar la guerra con el rey demonio, ella siguió siendo espía y tenía pensado que cuando derrotasen a Taren, viviría en paz en Aureatia. Elea decidió dejar a Kia sobre una banca ya que estaba cansada de cargarla. Lana decidió marcharse, no sin antes avisar que le compraría algo a Kia. Elea la siguió hasta un callejón. Observó cómo Lana se reunió con Dakai. Este último le contó a Lana que Kurte posiblemente es la traidora. Dakai le contó acerca del diario y cree que alguien está manipulando a Kurte para delatar los movimientos de litia. Luego le preguntó a Lana si acaso ella es la manipuladora. Después de todo viene de una hermandad de espías. Lana le preguntó cuáles son sus pruebas, y Dakai le explicó que son las propias escrituras de Kurte, ya que notó que el diario fue manipulado fuera del horario de Kurte. Esto lo subo porque dejó un diario falso, haciéndolo pasar por el original. Dakai se llevó a Lana a las oficinas de Taren. Elea tenía miedo de que interrogaran a Lana, ya que comprometería su identidad y el de Kia. Por consecuencia se sabría acerca de la palabra mundial. Kia apareció para preguntarle a Elea de qué estaba haciendo. Ella decidió engañarla diciendo que alguien secuestró a Lana y debían salvarla. Ambas persiguieron a Dakai, y Elea se preguntó si acaso era posible usar el poder de Kia para silenciar a Lana y escapar de litia sin ser descubierta. En el territorio de Aureate, a las afueras de la ciudad mage, vemos al ejército caminando por las afueras. Juno le preguntaría al capitán del grupo si estaban cerca de llegar a la frontera con litia. Él le explica que se encuentra cerca de la frontera, y que solo debían de pasar una colina. Juno menciona que comprende el hecho de que debían de ser escoltados para conocer el terreno que rodeaba a litia. Sin embargo, quería saber si acaso no era muy peligroso acercarse a la frontera. El capitán afirmó esto, aclarando que la relación con litia es volátil, pero para el mundo exterior mantienen una relación amistosa. Explica que existe un tratado que otorga a litia un plazo para revocar su independencia y reincorporarse a Aureatea, y el patrullaje que se encuentran haciendo fue solicitado por litia. Esto debido a que litia afirma que Aureatea debe tomar medidas para mantener el orden público y frenar los ataques de forajidos. Todos estos argumentos de litia vienen porque Aureatea no reconoce la independencia de litia, y ellos quieren aprovecharse estratégicamente de esto para darle trabajo pesado a Aureatea. Juno preguntó acerca de la identidad de estos forajidos. El capitán revela que esos forajidos son en realidad personas que siguen órdenes directas del alto mando de Aureatea. Juno le preguntó si acaso los patrullajes y la inspección que andan haciendo son solo una puesta en escena de parte de Aureatea para dar una buena imagen pública. El capitán afirmó esto, pero aclara que en litia no son tontos, y ellos saben que todos estos patrullajes son falsos. Después de esto, los que van a patrullar por las fronteras suelen armar un caos para hacer gastar recursos y energía a litia hasta que pierda la moral. Sin embargo, debían de tener cuidado con estos conflictos provocados en la frontera ya que, con un solo error, litia podría declarar la guerra de manera oficial ante el mundo entero, y eso no beneficiaba a la estrategia de Aureatea. El capitán elogió a Taren, diciendo que ella es una buena estratega, y sabe que no caerá en provocaciones tan fácilmente. Juno preguntó si existía una forma de detener la guerra entre ambas naciones, pero el capitán negó esto. Comenta que la guerra entre Aureatea y litia es inevitable. Sin embargo, litia debía de conseguir un motivo para poder atacar legalmente. Aclara que de suceder la declaración de guerra podría dar inicio a una sangrienta batalla que durará mucho tiempo, y dejará mal a ambas naciones. Sojiro se burlaría del capitán y su tropa, diciendo que él está caminando hacia la frontera para poder luchar contra un rival digno, y no dudaría en rebelarse si no le prometen batallas. Juno trató de tranquilizar a Sojiro, diciéndole que su situación y opiniones no le importan a litia. Sojiro contesta que en ese caso hablará con Taren, y la convencerá de iniciar la guerra. El capitán le aconsejó a Sojiro de que no fuera tan impaciente con el asunto de la guerra. Juno se disculpó con el capitán y le contó de que Sojiro es así porque no conoce el mundo humano. El capitán decidió contarles que Aureatea está trabajando en favor de la paz a pesar de que Taren sea originaria de Aureatea. Esto porque originalmente el alto mando pensaba en designar a litia a una región autónoma especial y revocar el título del rey demonio. Sin embargo, estos planes originales de Aureatea cambiaron radicalmente cuando se descubrió que Taren estaba utilizando Wyverns, algo que era considerado inaceptable en las leyes de Aureatea. Explica que los Wyverns son una raza y fuerza peligrosa, la cual escapa del control de la raza humana. Juno al escuchar esto comprendió que Taren no iba a retractarse de su decisión, e iba a causar una guerra a toda costa. El capitán relata que, ahora que desapareció la amenaza del legítimo rey demonio, Taren pretendía fundar una nueva orden que reemplace el reino que existe desde los albores de la raza humana. Esto con el fin de hacer permanente la guerra. Juno no pudo evitar quedar horrorizada al imaginarse la posibilidad de que Taren ganase. De pronto, Soujirou persiguió una amenaza y le pidió a todos los soldados que detuvieran su patrullaje. Dos figuras a lo lejos decidieron mostrarse. Se trataba de Iware y Shulk. Juno al verlos sintió una fuerte presión en su pecho. Su cuerpo no podía tolerar la gran amenaza y poder que emanaban ellos dos. El capitán le ordenó a las tropas que alzaran sus armas. Todos se prepararon para luchar contra Iware y Shulk. El capitán trató de razonar con ellos, pidiéndoles que se detuvieran. Les explicó que son soldados que patrullaban por la frontera por órdenes de la propia litia. Shulk se burló del capitán, diciendo que fue un buen intento de engaño. Y menciona que ya sabe que todo esto es una puesta de escena de cara al mundo. Siguió burlándose de ellos, diciendo que si de verdad pretenden cazar a los de litia, pueden empezar por ellos y que no deberían de tener miedo de eso, ya que al fin y al cabo están impidiendo la independencia de una nación. Juno tuvo un mal presentimiento de la situación y pensó en una forma de huir con todo el ejército vivo. El capitán le ordena a tres de sus soldados que regresaran al fuerte de Oreatia lo más rápido posible para informar la situación. Shulk detendría esto, dando un rápido impulso hacia el capitán para acabar con su vida. Sovjero intervino a tiempo y con su espada, bloquearía el ataque de Shulk en el aire. Ambos retrocedieron por el impacto, Sovjero le preguntaría por su nombre, y Shulk se presentó, reconociendo que Sovjero puede ser un rival a la altura de su lanza. En cuestión de segundos, Shulk se desplazaría frenéticamente tratando de herir a Sovjero de manera mortal. Sin embargo, él conseguiría esquivar a todos los ataques que le daba Shulk, demostrando su agilidad al esquivar cada atajo con acrobacias. Shulk decidió burlarse al ver que Sovjero mantenía mucho la distancia, y le preguntó si acaso es lo más rápido que él puede luchar. Sovjero le contesta que habla demasiado para hacer solo un montón de huesos, y decidió tomarse en serio el enfrentamiento. Reconocía que Shulk era demasiado rápido para él, y por lo tanto, no podía distraerse ni un solo segundo. Decidió cambiar la forma en que sostenía su espada y atacaría primero a Shulk. Este último corrió hacia Sovjero, y chocó su lanza contra la espada de él. En el primer choque, ambos decidieron desplazarse frenéticamente, tratando de herir mortalmente al otro. Sovjero se le dificultaba poder dañar a Shulk, debido a que la lanza abarcaba mucha distancia, y por consecuencia, no se podía acercar. Pero al mismo tiempo, Shulk tenía muy difícil el dañar a Sovjero, ya que era demasiado acrobático. Mientras chocaban sus armas, Sovjero notó que un error en los movimientos de Shulk, y lo usaría a su favor. Esquivando un tajo, ella aprovechó para contraatacar. Shulk reaccionó a tiempo, y bloqueó el tajo con el mango de la lanza. Rápidamente dio un salto para atravesar su garganta. Sovjero fue capaz de predecir esto, y evitó el ataque, desviando la lanza a tiempo. Se vio obligado a retroceder, y Shulk aprovecharía para acercarse y apuñalarlo. Sovjero decidió hacerse a un lado, recibiendo un pequeño corte en su pierna, pero a cambio, estuvo a punto de destruirle sus costillas con un tajo. Shulk impidió esto al atacar más rápido que Sovjero, y lo obligaría a retroceder para no morir. Al ver que su plan funcionó, elogiaría a Sovjero por sus habilidades, ya que ningún guerrero antes había aguantado tanto tiempo en combate contra él. El enfrentamiento continuó, y ambos se mantuvieron igualados. Ninguno quería retroceder en sus ataques y trataban de mantenerse igualados en el choque. El intercambio de tajos se mantuvo intenso en todo momento. El capitán aprovecharía para ordenar a sus tropas que atacaran a Iware, esto con el fin de distraerlo y no interviniera en el enfrentamiento de Sovjero. Shulk le pidió a Iware que destruyera el ejército mientras él se encargaba de enfrentar a Sovjero. Iware decidió hacerle caso al ver que él no sería capaz de ganarle Sovjero, así que atacó al ejército, sacando sus cientos de brazos y acabó con todas las tropas al mismo tiempo. Juno sería la única que quedó viva y se horrorizó al ver cómo el ejército empezaba a desintegrarse por el ácido que emanaba el cuerpo de Iware. La escena tan violenta la habría dejado traumatizada. Sovjero le pidió a Juno que huya antes de que Iware la matase. Antes de que Juno pudiera darse cuenta, Iware había aparecido a su lado y la tomó de rehén, obligándola a que la llevase a Ureatia. Juno no tuvo de otra que llevar a Iware en caballo hasta Ureatia. Mientras tanto, Shulk y Sovjero siguieron su enfrentamiento. En la ciudad mague, vemos a un hombre reuniéndose en la oficina de Hidou para contarle que ya ordenó el envío de refuerzos para ayudar a Sovjero. Aquel hombre se trataba de Hargend. Hidou le menciona que no necesita de su ayuda y comenta que el hecho de haber enviado refuerzos dificultó el plan original y le recuerda que ahora ya no es un capitán luego de lo sucedido. Le pidió que regresara a su casa y si quería ayudar, que dejase sus soldados al mando del gobierno. Hargend no estuvo de acuerdo con esto y le explica a Hidou que solo él sabe cómo derrotar a los Wyverns. Hidou se burló de él, diciendo que lo está subestimando si cree que el ejército de Ureatia no tiene un plan contra los Wyverns de Taren. Hargend molesto, golpeó la mesa y le explicó que el problema no era Taren, sino Alus. Hidou al escuchar esto se asustó un poco. Preguntó que tenía que ver Alus en el conflicto. Hargend le revela que Alus viene en camino para atacar la capital de Ureatia. Hidou le menciona que en ese caso puede retomar su cargo temporalmente para vencer a Alus con su artillería ante Wyvern. Antes de que esto se oficializara, una luz azul llamó la atención de ambos. Se trataba de un ataque de Alus quien ya había llegado a la ciudad y estaba atacando desde la distancia con un poderoso aliento de fuego, el cual arrasaba con todo a su paso. Esto los había sorprendido y se preguntaron si acaso Taren se atrevió a tomar la iniciativa de declarar la guerra primero. Al mismo tiempo, un soldado entró para informar que el ejército que patrullaba en la frontera de litia no volvió, al igual que Sojiro. Aclara que de acuerdo a la investigación, nadie salió vivo. Hidou analizó la situación y decidió enviar a Kuze. Hargend le comenta que lo mejor sería liberar al ejército para dar inicio a la guerra. Sin embargo, Hidou le recuerda que, si fueron atacados por Alus, probablemente el ejército Wyvern de Taren esté merideando cerca, tal y como mencionó Hidou. El ejército Wyvern apareció para bombardear la capital. Hidou le recomendó a Hargend que no desplegara su ejército ante Wyvern y en su lugar, solo defendiera la fortaleza. Aclara que lo mejor será sacrificar soldados comunes y civiles para no entregar la fortaleza. Hargend no estaba de acuerdo con esto y decidió salir a enfrentarlos, ya que quería proteger a los ciudadanos de Aureatia, incluso si eso le costaba la vida. Hidou lo tomó del cuello y le comenta que no lo va a dejar desplegar sus soldados. Aclara que él es una pieza importante para la guerra y no lo puede dejar morir como un héroe en los inicios de un conflicto. Hargend comenta que, en ese caso, desobedecerá sus órdenes y luchará solo. Se separó de Hidou y salió de la fortaleza para el contraataque. Hidou estaba preocupado por la situación, pues temía que perdiera la fortaleza ya que el bombardeo acabaría con la mayoría y debilitaría gravemente a Aureatia. Hidou le pidió a sus soldados que lo contactaran con la línea de emergencia 7. Después de varios intentos, Hidou pudo contactarse con la línea de emergencia y le informó a Nihilo que protegiera a Hargend y lo ayudara a aniquilar al ejército Wyvern. Nihilo de forma burrón le preguntó si estaba seguro con su decisión, ya que su poder podría afectar a los civiles y a las propias tropas. Hidou le comenta que la situación cambió y ya no le importa correr riesgos, ya que solamente quería mantener la fortaleza en pie. Le aclara a Nihilo que nada de esto estaría pasando si Sochiro hubiera regresado con vida de su enfrentamiento con Shalk. Además de eso, si Ku se fracasaba en su misión, le encargaría a ella el papel de destruir Litya. Nihilo aceptó su encargo y le prometió llevarlo a la victoria durante la guerra. En las puertas de Aureatia, los guardias decidieron darle acceso a Nihilo a la ciudad. Ella se preparó y decidió sacar a una de sus máquinas de guerra, la cual era Helneton, la enterradora. Una máquina en forma de tarántula, Nihilo decidió subirse a la máquina y se conectó al sistema, juntando su conciencia con la máquina. Nihilo se emocionó por haber encendido a Helneton luego de tanto tiempo, ya que finalmente regresaría a la guerra. Pronto entró a la ciudad con su máquina y se desplazó a gran velocidad, dando así inicio al contraataque. Unas cuantas horas antes del bombardeo, vemos a Juno encerrada dentro de un gran salón. En aquella habitación entraría Dakai, diciéndole a Juno que no se encuentra en alguna clase de centro de detención como para tener miedo. Él le menciona que si quiere puede intentar escapar para salvar su vida. Después de todo, no tiene intenciones de interrogarla. Le cuenta que la ha estado investigando por petición de Taren, y descubrió que ella en realidad es una persona normal. Juno preguntó del por qué la trajeron a una habitación sola. Dakai le explica que eso fue inevitable, contando que la mandrágora refiriéndose a Iwari no sabe andar a caballo. Juno le preguntó si por esa razón decidieron encerrarla con la intención de impedir que Iwari escape. Dakai afirmó esto, y se disculpó, aclarando que lamenta el hecho de que la tengan que encerrar, y le revela que acaba de recoger a otro huésped importante, por lo que no quiere perder el tiempo con ella. Juno analizó a Dakai, y se daría cuenta del arma que tenía. Esto le recordó a las descripciones que le había dado Heedow sobre la persona que pudo haber estado involucrado con el incidente de su hogar. Ella le preguntó si acaso es Dakai la hurraca, un espadachín. Este último no se vio sorprendido, y con un tono sarcástico preguntó si acaso es una admiradora. Luego la corrigió aclarando que él no es un espadachín. Juno decidió presentarse como la garra distante. Estaba algo molesta y rencorosa por el asunto. Decidió revelarle a Dakai que ella viene de la ciudad Nagan. Dakai menciona acerca del enigma del laberinto y esto molestó a Juno, reprochándole por haber despertado al guardián que destruyó su hogar y su gente. Dakai le aclara que él no tiene la culpa de que la máquina se hubiera activado. Explica que fueron los sabios y los exploradores de Nagan los que despertaron al Mecha al momento de resolver el enigma del laberinto, por lo que la culpa es de la propia ciudad por su curiosidad. Esto sorprendió a Juno y Dakai, y le preguntó si acaso en su pueblo hubo alguna persona que predijera que el guardián de la mazmorra se movería cuando alguien llegara al centro del laberinto. Juno no le daría importancia a esto, y le comenta que solo le importa el hecho de que su ciudad fue destruida y murieron todos, por lo que no puede aceptar su explicación y mucho menos viniendo de alguien que está a punto de participar en una guerra. Dakai le advierte que está equivocado, pues él no está participando en una guerra. Y aun si lo hiciera, no debería de quejarse, ya que cualquiera es libre de decidir si les gusta o no la guerra. Lo que tenga que decir al respecto no le importa. Esas palabras resonaron fuertemente en Juno, quien se dio cuenta que todos los guerreros son iguales como él. Compararía a Dakai con Soujirou, quienes eran fuertes guerreros y que no pensaban en la gente que terminan pisoteando por sus batallas o decisiones. Juno juraría venganza delante de Dakai, y le promete que le hará entender su sufrimiento. Dakai ya decidió acercarse a Juno y le pidió que trate de matarlo allí mismo si tiene las agallas, y el deseo de hacerlo. Para motivarla se puso justo en frente de ella y la miraría por encima del hombro. Juno retrocedería y se preparó para atacarlo. Dakai le preguntó si acaso pretende disparar la flecha que tiene escondida bajo la manga. Él la desafió, invitando a Juno a que trate de ser más rápida que él en un único ataque. Ella no supo qué hacer y se quedó pensando al respecto. Dakai le menciona que ese es el precio por la venganza, ya que uno de los dos debía morir, y en un caso milagroso, ambos morirían. Le recomendó que no arriesgue su vida en caso de no estar segura de poder ganarle en un duelo, y luego le aconsejó que se busque un nuevo hogar y una nueva familia. Juno del miedo cayó de rodillas al suelo llorando. Dakai trató de calmarla y le aseguró que una vez se acabe la guerra la dejará en libertad. Mientras tanto, en la ciudadela central de Litia, vemos a Shulk reunido con Taren, Iwari, Regnege y Dakai. Shulk preguntaría del por qué habían tantas personas fuera, si acaso habría un festival o algo similar. Taren se reiría por el comentario de Shulk, e Iwari recalca el hecho de que Shulk tardó en volver. Este último comenta que era normal. Después de todo, su prioridad era mantenerlo con vida. Elogió a Sojiro, diciendo que era un buen espadachín y le advierte a Dakai que no es el único visitante de otro mundo que anda entre los humanos. Esto sorprendió ligeramente a Dakai, y le preguntó si acaso fue capaz de derrotar a Sojiro. Shulk negó esto, comentando que no mató a Sojiro porque no valía la pena esforzarse tanto sin haber recibido su paga. Aclara que en caso de que deseen que mate a Sojiro, el precio subirá exponencialmente, ya que está poniendo su vida en riesgo, reconociendo que Sojiro es una amenaza. Taren tranquilizó a Shulk, comentando que ya ha hecho lo suficiente y lo interrogó acerca de Sojiro. Quería saber si él tenía un nivel de poder excepcional, y deduce que probablemente Sojiro atente contra ella personalmente. Shulk le recomienda que tenga cuidado, porque incluso alguien como él se vio obligado a escapar, y no debería de sentirse mal si ella escapase para salvar a su propia vida de Sojiro. Taren se burlaría de esto, afirmando que nunca abandonaría una pelea si se le da la oportunidad. Cuenta que a ella le hubiera gustado gobernar el mundo por medio de la virtud y la justicia, pero dada las acciones del enemigo, no tienen otra alternativa a que derramar sangre. Aclara que el enemigo está influenciado por la época del rey demonio, donde el poder era lo único que los mantenía a salvo, y si hacía falta, demostraría su poder para gobernar sobre los demás. Se aseguraría de aplastar cualquier voluntad que se oponga a sus decisiones, y así podrá crear un mundo donde los Shuras puedan pasar sus conocimientos a los humanos. Y Waren menciona que le jurará lealtad en este caso. Shulk por su parte comenta que solo se conforma si le pagan su recompensa. Dakai le recomendó a Taren que fuese más cuidadosa con sus decisiones, ya que el enemigo acaba de mostrar su primer guerrero, y era alguien que le hacía frente a Shulk. Regnege interrumpió la charla diciendo que, en caso de que vuelva a aparecer su hero, él se encargará de acabar con él. A fin de cuentas, ningún humano ha podido vencer a un wyvern en un combate cercano. Taren le ordenaría a Regnege que eliminase a todos los obstáculos y destruyera la ciudad mage. No solo eso, también debía cortar los suministros y dejar aislados a todos los habitantes. Regnege accedió a cumplir esto para vengar a su especie y darle de comer a su enjambre. Ahora nos trasladamos a Ciudad Mage, justo después del bombardeo. Vemos a los civiles llenando un refugio improvisado para tratar sus heridas y sobrevivir durante los siguientes ataques que pueden venir. Todos ellos se darían cuenta de que los wyvern tenían la culpa del bombardeo, y pensaron en una solución. De pronto, Hargend apareció para supervisar a los heridos y encontraría una piedra. Deduce que los wyvern están bombardeando la ciudad con piedras, y los dejaban caer a gran velocidad. Él le cuenta a los civiles que los wyvern son seres inteligentes y usan tácticas de combate terrestre. En estos momentos, cada wyvern está dividido en grupos para bombardear la ciudad por oleadas. Le pide a todos que no saliesen de sus refugios para apagar el incendio, ya que eso es lo que buscan los wyvern, y advierte que, de salir, todos serán devorados. Un civil se acercó a Cargent para preguntar por los motivos de Litia para atacar. Él explica que no sabe de los motivos, pero aclara que el bombardeo fue un ataque sin declaración de guerra, y por tanto Litia rompió el Tratado de Paz. Como consecuencia, es probable que haya una guerra entre Aureatea y Litia. Los civiles preguntaron si acaso llegarán los refuerzos principales de Aureatea. Cargent les revela que la unidad de patrullaje fue aniquilada por los wyvern, así que los refuerzos tardarán en llegar más de lo normal. Recomendó que la única opción que tienen es defenderse y sobrevivir hasta que los refuerzos lleguen. Esto preocupó a los civiles, quienes sudaban de las palabras de Cargent, y algunos creían que los refuerzos no iban a llegar. De pronto, una piedra cayó sobre Cargent, lastimándolo gravemente. Un grupo de wyvern apareció en el callejón para atacar a Cargent y devorarlo, pero un poderoso rayo derribó a las criaturas. Cargent revisó los cadáveres de los wyvern, y se dio cuenta que aquel poderoso rayo es en realidad una bala mágica. De pronto, el resto del ejército wyvern fue cayendo de uno a uno. Cargent miró el enfrentamiento y se lidió por esto, ya que aquellas balas mágicas pertenecían a Alus. Vemos a este último volando a toda velocidad en el cielo, enfrentándose al ejército para conseguir tiempo. Cargent por su parte trataba de calmar a los civiles, quienes se querían involucrar en la guerra. Al ver que ninguno de los civiles quería ceder, decidió comandarlos y darles ideas para enfrentar a las wyvern. El ejército wyvern rodearía a Alus, y pudo escuchar que ellos lo reconocían. Alus rápidamente se alejó del ejército para poder pelear con ellos a distancia, exterminándolos a cada uno sin piedad. De pronto, Alus percibió que un ataque iba hacia él y lo esquivó por poco. Decidió ver el sitio de donde venía el ataque, y pudo ver a Nihilo. Cambiamos de escena, y ahora nos trasladamos al momento durante el bombardeo. Vemos a Elea y Kia huyendo del lugar. Ambas estaban buscando a Alana desde que desapareció. Kia utilizaría las artes habladas para rastrear a Alana. Elea le pidió que no utilizara un poder que llamase demasiado la atención. Esto debido a que se iban a infiltrar en la base de los bandidos para rescatar a Alana. Y no solo eso, si llamaban la atención, podrían verse involucradas en la guerra por la fuerza. Mientras iban hacia la base, se encontraron con un puesto de control militar, el cual les impedía el acceso. Kia usó su poder para dormir a los guardias y poder avanzar. Ambas llegaron hasta un calabozo luego de infiltrarse. Estuvieron buscando a Alana hasta que finalmente la encontraron. Alana estaba gravemente herida, y Elea decidió encargarse de tratarla. Ella le pidió a Kia que vigilase afuera, cosa que ella aceptó. Alana preguntó acerca de por qué la buscaron, y Elea le extendió su mano para ayudarla a escapar. Alana desconfiaría y le preguntó de cómo pudo encontrarla, revelando que ni siquiera la unidad táctica de litia fue capaz de hallarla. Después de pensarlo un rato, descubriría que Kia era la palabra mundial. Elea se dio cuenta de esto y trataría de silenciar a Alana con tal de proteger a Kia. Sin embargo, se vieron interrumpidas por la aparición de un nuevo enemigo. Kia alertó de esto, y Elea fue a ayudarla. Se trataba de Iguare. Este pensaba interrogarlas, pero Lara intervino, preguntando del por qué iba a ser ejecutada si no reveló ninguna información de Taren. Iguare la ignoró y decidió enfrentarse a Elea primero, tratando de acabar con su vida con un movimiento. Kia fue capaz de reaccionar y desvió los ataques de Iguare con las artes habladas. Ella le preguntaría de qué especie era Iguare, y él la ignoró, tratando de acabar con Kia. Esta última decidió desarmar a Iguare, y que no fuese una amenaza. La mandrágora decidió liberar un gas venenoso para acabar con ellas. Elea contuvo la respiración, e Iguare se sorprendió del por qué Kia no se veía afectada. Pronto Iguare comenzó a secarse hasta convertirse en polvo, terminando por morir en ese momento. Luego de eso, Elea y Kia se dieron cuenta de que Alana había escapado. Elea pensó en dejar de perseguir a Alana para no exponer más el poder de Kia. Sin embargo, esta última quería asegurarse de que Alana se mantuviera con vida. Elea no le quedó de otra que hacerle caso a Kia para que no se revelara. Aquí nos explican que, quien acabó con la vida de Iguare no fue Kia, sino el ángel de Kuse. Esto debido a que él estaba presente en el calabozo buscando a Alana. Debido a que Iguare liberó un gas venenoso, provocó que el ángel defendiera a Kuse, ya que lo afectaría a él también. Terminando por acabar con Iguare por la espalda, el propio Kuse nos cuenta que su ángel solamente actúa y ataca a aquellos que lo intentan matar, por lo que solo acabó con Iguare por coincidencia, pues desconocía del veneno. Vemos a Sojiro sorprendido de ver a Litea totalmente atrencherada y a oscuras. Se preguntó si acaso había llegado tarde, ya que podía ver a lo lejos algunos campamentos militares y miles de soldados preparados con lanzas. Vemos a los soldados caminando por las trincheras y solicitando más arqueros y soldados de vigilancia. Un capitán le ordenó a las tropas que no permitieran el acceso de ningún jinete a Litea. Antes de que pudiera continuar con sus charlas, Sojiro lo interrumpió y todos los soldados lo apuntaron con armas y flechas. Sojiro le recomendó a cada uno de ellos que le dejasen entrar a Litea, afirmando que no será divertido masacrarlos. Ningún soldado quiso escucharlo, así que Sojiro blandió su katana y fue capaz de bloquear todos los disparos y flechas sin dificultad. Se burlaba de la puntería de ellos y poco a poco se fue acercando. Los soldados pudieron sentir el miedo al ver que no pudieron hacerle un solo rasguño a Sojiro. Este último les recuerda a los soldados que les dio la oportunidad de retirarse y que vivieran. Antes de seguir caminando, sintió un temblor y la presencia de alguien acercándose. Se trataba de Nihilo, quien había aparecido para apoyar a Sojiro. La araña expulsó varias estacas que atravesaron a los soldados sin piedad. Sojiro le preguntó a Nihilo quién era. Ella lo ignoró, atacando directamente a los soldados de Litea. Varios cañones fueron disparados contra Nihilo, pero ella no parecía recibir daño por esto. Se lanzó directamente sobre los cañones y se devoró a los soldados, esperando la aparición del ejército Wyvern, pues quería deshacerse de ellos primero y así darle la oportunidad a Aureatia para que hiciera un contraataque. Sojiro se acercó a Nihilo y le preguntó quién era. Ella lo reconoció y le cuenta que son aliados. Sojiro aclara que no dejará que se quede con todo el crédito y la retó a una pelea. Nihilo quería saber del por qué quería pelear con su propio aliado, y Sojiro menciona que solo lo hace por diversión y para demostrar que es fuerte. Él se acercó rápidamente a Nihilo y no dudó en atacarla. Ella se vio obligada a retroceder, dejando que el golpe de Sojiro formara un cráter. Nihilo estaba sorprendida por la velocidad de Sojiro y lo elogió por eso. Él se dio cuenta de que la araña es en realidad una clase de mecha y que Nihilo realmente se encuentra dentro. Manejando a la araña, ella pareció alarmarse por esto, percibiendo que Sojiro era alguien peligroso incluso para sus propios aliados. Ella le afirmó a Sojiro que no tiene intenciones de pelear con él, porque está a punto de terminar su trabajo en la guerra. Pronto lo atacó con sus telas araña para detenerlo. Sin embargo, Sojiro los evitó sin moverse. Nihilo lo ignoró y caminó hasta Litia para destruirlo. Sojiro se molestó por el hecho de que ella lo ignoró, así que persiguió a Nihilo para acabar con ella y su mecha. Nihilo tumbó los muros de Litia y se dio cuenta de que su mecha tenía un ojo herido gracias al anterior golpe de Sojiro. Dedujo que pudo ser la onda expansiva la que logró herir al mecha, cosa que la sorprendió, y eso la emocionó, pues encontró a otra persona que puede derrotarla además de Kuze. Aquí nos explican que la araña de Nihilo posee un enorme poder y puede moverse a grandes velocidades que asolan cualquier terreno. Nihilo es capaz de soportar estas velocidades y desde el interior puede lanzarte las araña que acaban con sus oponentes a cualquier distancia. Además de eso, el blindaje que conforma al mecha es capaz de aguantar cualquier tecnología humana, por lo que cañones, flechas y demás no pueden herirla. Nihilo usaría la herida del mecha a su favor para expulsar telas de araña por ahí, y así acabó con algunos Wyvern, empezando a llamar la atención de ellos. Cambiamos de escena y vemos a Hargend cabalgando por el desierto mientras estaba escoltado por Ayus. Ambos serían observados por un Wyvern, quien le informó a su nido que el enemigo va hasta Litia. Esto había sorprendido a Regnege, pues creía que Alus sería más cuidadoso al mostrarse. Ahora podía atacarlo y ser capaz de vencerlo, ya que conoce sus armas y sabe cómo enfrentarlas. Regnege dio la orden de que atacaran todos en grupo a Alus, y les dio varios consejos sobre cómo lidiar con cada arma que él tenía, aclarando que el más peligroso que él posee es una espada capaz de atravesar cualquier cosa y que puede disparar un rayo teledirigido. Después de la explicación, los Wyvern se prepararon para el ataque y todos salieron volando para emboscar a Alus. Regnege estaba decidido en acabar con Alus a toda costa, pues para él que existiera un Wyvern campeón es un insulto para su especie. Regnege llegó hasta Litia y se dio cuenta de que todo andaba normal. En ese momento, Alus apareció para emboscarlos a ellos, y todo el ejército se preparó y rodearon a Alus. Regnege comenta que todavía tiene un lugar para él en su enjambre. Alus le pidió que mantuviera la boca cerrada y blandió su escopeta, disparó algunas balas mágicas hacia Regnege. Dos Wyvern se sacrificaron al ponerse en el medio y recibir los disparos, buscando proteger a Regnege a toda costa al ser el único que puede vencerlo. Regnege siguió subestimando y molestando a Alus, buscando que él cometiera un error. El ejército Wyvern se lanzó al ataque, y Alus comenzó a volar en picada, tratando de alejarse del grupo. Mientras volaba, trató de dispararle a Regnege en un punto ciego, pero antes de hacerlo, una bomba de humo impidió su visión. Este humo se esparció por el cielo y le impidió ver. Regnege le confiesa a Alus que lo esperó en litia porque allí tiene refuerzos humanos que pueden herirlo igualmente. Alus salió de la cortina de humo y esquivó todos los disparos de los minias. Poco a poco, Alus iba dando cuenta de que todo era una trampa, y pensó en una forma de solucionar su situación. Regnege decidió utilizar un arte hablada, y arrojó una poderosa bola de fuego contra Alus desde un punto ciego. Alus fue capaz de esquivarlo por muy poco, y una de las balas alcanzó a una de sus alas. Alus rápidamente decidió utilizar el resto de su arsenal para impedir que los Wyvern pudieran acercarse, pero cada uno de ellos contraarrestaba sus armas. Alus decidió utilizar su arma más fuerte, la espada de luz. Regnege rápidamente utilizaría su arte hablada y arrojó otro aliento de fuego. Alus lo esquivó por poco, recibiendo una herida en su pierna, y se vio obligado a retroceder. El resto de Wyverns lo persiguieron para evitar que huyera. Alus con su espada eliminó a unos cuantos Wyvern, mientras trataba de tomar ventaja de altura. Regnege podía predecir cada uno de los movimientos de Alus forzando situaciones en las que pudiera mantenerlo bajo control. Alus decidió sorprender a Regnege y dejó caer una gota de lava sobre litia. Cuando la gota tocó el suelo causó una poderosa explosión que arrasó con todo a su paso, acabando con el ejército humano que le disparaba. Todas las calles ardieron en llamas. Regnege se preguntó del por qué Alus gastó un arma así en un lugar donde no era una base militar. Estaba aliviado de que las llamas y la explosión no se extendieron hasta la torre de Kurte. Antes de que pudiera darse cuenta, Alus lo sorprendió por la espalda y le causó una herida mortal en su torso, pero se dio cuenta de que a quien había matado era un señuelo. El Regnege real comenzó a burlarse y decidió mostrarse. Alus le preguntó a Regnege acerca de qué tipo de enjambre maneja. Él le cuenta que se dedicó a entrenar a los Wyvern en su enjambre, a que actuaran como soldados y carne de cañón para la guerra. Se había asegurado de enseñarle a su enjambre a recurrir a cualquier método en cualquier situación desde la aniquilación del legítimo rey demonio. Alus no parecía creerle y le pidió que fuese sincero, a lo que Regnege revela que utilizó un arte hablada para manipular las mentes de sus soldados y que ellos hicieran todo lo que ordenaba. Alus sabía que Regnege mentía y le dice que lograr eso con las artes habladas es imposible. Regnege se burló de él y le preguntó si acaso está tratando de ganar tiempo con su charla sobre las artes habladas. De la nada desde una torre atacaron a Alus por la espalda. Él fue capaz de reaccionar y bloqueó varios disparos de los refuerzos de litia. Regnege le confiesa a Alus al estar ambos sobre litia. Él tenía ventaja, ya que podía ordenar a sus tropas a que movieran de sitio a los francotiradores. Alus decidió caer en picadas hacia la ciudad, pero varios Weevons y los disparos de los francotiradores se lo impidieron. Una bala logró impactar sobre la armadura de Alus, y éste finalmente cayó entre las llamas. Luego nos muestran un flashback entre Regnege y Alus, quienes se conocían desde que eran pequeños, pues pertenecían al mismo enjambre. Cuando Alus decidió abandonar el enjambre, Regnege no pudo evitar sentirse enojado y guardó un profundo rencor por Alus, ya que sentía que él no valoraba su propia especie al abandonarla a su suerte en un mundo peligroso. Regnege se dio cuenta de que algo extraño estaba pasando, y le ordenó a sus tropas que buscasen el cuerpo de Alus para comprobar de que estuviera muerto. Regnege se fijó en que, a pesar de que hirieron a Alus con balas, hasta ahora nunca ha derramado sangre. Se preguntó si acaso él está haciendo de señuelo para un posible contraataque de Aureatea. Alus huiría entre las llamas mientras era perseguido. Se deshizo de los Weevons que lo rastreaban, y empezó a cazar francotiradores. Cuando lo hizo, finalmente salzó por el cielo y se enfrentó a Regnege. Este último envió varios Weevons kamikaze a que atacaran a Alus. Él no tuvo de otra que acabarlos y aguantar las explosiones. Regnege aprovechó esto para usar sus artes habladas y haría que varios escarabajos comenzaran a rodear a Alus. Regnege empezó a burlarse al ver que Alus parecía estar debilitándose, y le cuenta que utilizó las llamas de litia a su favor para obligarlo a que bajase y así, ahogara sus propios pulmones por el humo del fuego. Alus estuvo al borde de la muerte por culpa de los escarabajos, y a pesar de sus esfuerzos no pudo hacer algo. Soltó su espada y la dejó caer sobre la ciudad. Alus le comenta a Regnege que nunca tuvo en cuenta un factor en su plan, y eso era Aliados. Esto asustó a Regnege, que se dio cuenta de que ya no habían más francotiradores. De pronto una de las torres estalló, y una cascada de fuego cayó sobre Regnege y el resto de Weevons. Alus se alivió de haber ganado, y decidió buscar su espada. Desde la distancia pudo ver que Regnege sobrevivió, pero sabía que él probablemente no iba a soportar sus heridas, así que lo dejó irse. Si has llegado a esta parte del video, comenta la palabra héroe en los comentarios. Recuerda suscribirte para no perderte la próxima parte de este anime.